Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos, doctor Miguel, gracias por tomarnos en cuenta, por invitarnos a presentar un poco de lo que estamos haciendo, para endofermedia es un gusto tenerlos aquí, la verdad esta es su casa, y parte de lo que hoy estamos implementando es un programa, nosotros durante mucho tiempo nos dedicamos solo a la parte de la biología de la reproducción y la cirugía endoscópica, es decir, todas aquellas cosas que nos permiten ayudar a que las mujeres que no pudieran embarazarse, las parejas, hacer técnicas de reproducción asistida, corregir el útero, toda esa parte, pero quisimos avanzar un poco más y esto se amplió mucho ahora con la llegada de nuestros compañeros, el doctor Julio Macías y el doctor Jaime Sáenz, y implementamos un centro de diagnóstico de detección de defectos congénitos, es decir, muchas veces pues teníamos este bebé que tenía un problema y que no sabíamos a dónde tenía que ir, qué repercusiones pudiera tener que ser cuando nacía, dónde tenía que nacer, o simplemente si ese bebé tenía un pronóstico aceptable, entonces, muchas veces, pues esas, cuando detectábamos esa alteración, pues la paciente andaba ganando, a ver dónde caía, ¿no? si caía a un hospital de tercer nivel, andaba en el edad o andaba en el hospital de la mujer, buscando quién le diera esa información, entonces, lo que se buscó aquí en el edad o fértil es conjuntar todo eso, entonces, ahora, de la mano del doctor Jaime Sáenz y del doctor Julio, el doctor Julio es médico fetal, pero aparte cirujano fetal, entonces, él hace el tamizaje del diagnóstico en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y en caso de detectar una malformación, a través del consejo genético con el doctor Jaime Sáenz, se puede determinar la prueba más ideal para hacer el diagnóstico, saber si ese bebé no tiene alguna trisomía, saber si es, hay alguna, qué repercusiones tiene ese bebé cuando nazca, todo ese consejo, toda esa asesoría ya se tiene, y además, hoy, pues con la terapia y cirugía fetal, pues se van a poder corregir diversas alteraciones que afectan a los bebés, entonces, se puede, bueno, ahorita con el doctor van a ver todos los alcances que esto tiene, y hoy ya tenemos, el día domingo, verán nuestra primera paciente, y fue un caso de éxito, un miedo meridosa en una paciente, en un bebé de 24 semanas, y eso es, pues, un orgullo para los calientes que hayamos tenido esto y seamos guiomedios en esta área, y pues bueno, yo los voy a dejar con el doctor Julio Macías y con el doctor Jaime Azahel, que es uno de los, el área destinada a este nuevo departamento, digamos, esta nueva área aquí en la clínica de los casos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Bueno, buenas noches, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a hablar sobre los récords congénitos, ¿qué son los récords congénitos? Algo del tamiz y diagnóstico prenatal, la importancia del diagnóstico prenatal, algo de cuestiones éticas y las conclusiones. Bueno, primero, como introducción de récords congénitos, constituyen un amplio grupo de patologías que son consecuencias de alteraciones del desarrollo urinario fetal, son de récords estructurales primarios que afectan a cualquier parte del organismo, por región anatómica, su etiología es muy diversa, como ven aquí, hasta el 46% pueden ser de causa desconocida y el 10% multifactorial, pero muchos se pueden deber a alteraciones genéticas o síndromes cromosóricos, o incluso defectos teratogénicos, como la diabetes incluso o el uso de medicamentos. Por eso es muy importante el diagnóstico exacto. Se presenta más o menos en uno de tres neonatos, más o menos al 2 a 3% de los recién nacidos pueden presentar estos defectos, o el 10% de los recién nacidos muertos. Es muy importante que la mayoría de estos defectos no son hereditarios y son de primera vez en la familia. Muchos creemos que si hay más antecedentes se va a presentar más frecuentemente y en algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no son hereditarios y son casos únicos. Los de nuestros defectos por sí solos representan el 20 a 25% de los muertos perinatales y causan una gran discapacidad y movilidad infantil. Y más o menos causan 3.2 millones de discapacidad de la red. Ahí en esta gráfica de dos mil días de la Organización Mundial de la Salud, vean cómo 276 mil alteraciones son anomalías congérencias. O sea, muchos casos de estos son importantes que los conozcamos y los detectemos. Hay directas clasificaciones que se han hecho para estudiar estos defectos congénitos. De hecho, es importante que no todos son malformaciones. De hecho, la mayoría cuando nace un niño con algún defecto es una malformación. Pero es importante discriminar o clasificar si debe de ser malformación o es otro tipo de defectos congénitos que son los que voy a mencionar a continuación. Hay algunas variantes que se llaman variantes hemorfológicas que son leves, que son variantes anatómicas o variantes que podemos ver por ultrasonido o detectarlas. Y hay otras que son estas que ven abajo que son la malformación, la disrupción, la deformación, la displasia. Y las demás que ahorita vamos a ver cada uno. La primera es la deformación, que es una fuerza mecánica que altera la forma de alguna estructura anatómica. Aparentemente todo viene en normal, pero esta fuerza mecánica altera la forma. Puede ser, por ejemplo, por limitaciones de espacio, por ejemplo, un vaso gemelar, algún que tenga un útero setado, entonces el feto tiene menos espacio y por eso causa deformidad. Por lo general, esto involucra cartílago o vasos y articulaciones. Lo más frecuente es el piequino, puede ser alguna también plagiocefalia. Y por lo general, con el tiempo va mejorando y se quita con tiempo y con terapia. Entonces, casi siempre la ley de esto es que antes de los seis meses se tiene que quitar y por lo general es una deformación. Es muy frecuente que luego nos envían recién ácidos que tienen tortícolis congénitas, así con la cabeza de lado, pero con el tiempo y con terapia va mejorando. Quiere decir que nada más era posición. Otra es la dilupción, que es el sinómedo de bandas amnióticas, que también seguramente se han diagnosticado. Aparentemente todo viene bien, pero una fuerza o algo destruye el tejido aparentemente normal. Puede ser polisquemia, hemorragia. Lo más frecuente es polisquemia, que son las bandas amnióticas, entonces afecta a diferentes tejidos y lo más frecuente es que sean defectos transversos, no son longitudinales, como ven en el caso de estos dedos que se ven los anillos o bandas de inconstitucción. Por lo general no son hereditarias y tampoco son progresivos. Otra es la displasia, que es una alteración en la constitución celular, organización tisular, función dentro de un órgano o tejido específico. Hay diferentes displasias, la más frecuente a nivel fetal son las displasias óseas, que involucran el desarrollo de los huesos, por ejemplo ahí ven un fémur que está incurvado, que es muy frecuente en la displasia campomélica. Pero ahí también hay otras displasias también metabólicas, incluso las ectodérmicas, que involucran el pelo, las uñas y los dientes. Y ya como tal la malformación, sí es una alteración en el desarrollo embrionario primario. La malformación sí es una alteración, que es como tal una alteración en el desarrollo, entonces son alteraciones intrínsecas de una región, un sistema o de manera generalizada. no tienen una teología específica y son multifactoriales. Aquí involucran ya casi todos los que vemos, como paladrendido, defecto del cerebro neuronal, estemos espilórica en muchos de los grupos concretos. Ahora esto es la asociación. La asociación es una... es cuando se presentan dos o más malformaciones con más frecuencia que al azar. La asociación como tal, la más frecuente ahorita es Bacter, antes estaba el síndrome de la asociación Char, que se controla la etiología y actualmente ya se considera un síndrome. Lo que dicen es que la asociación como tal es cuando se presentan más de dos alteraciones juntas, pero no tienen una teología en particular. El síndrome de Bacter, por ejemplo, es la más frecuente de la asociación y no se considera un diagnóstico de primera intrusión, sino hay que hacer diagnósticos diferenciados. Luego, por ejemplo, bebés con síndrome de edad, que han imperforado, interacciones vertebrales, carlipatía, y después tienen las tres alteraciones de Bacter, pero no, no es Bacter, tiene síndrome de edad. Entonces, y... son alteraciones que casi siempre... por ejemplo, Bacter es una alteración a nivel de peso. La siguiente es una secuencia. La secuencia es... aparentemente son muchas más formaciones juntas, pero todas son originadas a partir de un evento primario. La más frecuente es la secuencia potente, es una alteración a nivel renal. No se forman los riñones de cualquier causa, ya sea alguna disrupción, algún humor, agenesia, entonces no se forma líquido amiótico, como no hay líquido, no se mueve el feto, no se desarrolla los pulmones, hay artogliposis. Entonces, es una secuencia de eventos que se originan por un evento primario. La otra también es la secuencia del pie robal, que también es una alteración a nivel de desarrollo de la mandíbula. La mandíbula no se desarrolla, la lengua se queda hacia arriba, hace parla de rendido, y el bebé nace con obstrucción de la vía aérea. Entonces, esta es la secuencia. El complejo, también se llama de electrodecampo, es un problema del desarrollo embrionario de una estructura en particular, se afecta el mesodermo, el electrodermo, por ejemplo, el más frecuente es el espectro auriculo-vertebral, que son alteraciones a nivel del oído. El defecto de campo es un defecto del desarrollo, por ejemplo, el más frecuente es el de la micrótida, siempre el que ven a hacer en el micrótida, siempre les pide un caso inovenal, pero son defectos de desarrollo terminal y segundo al cubarquear, entonces también hay que revisar la audición, los ojos, la mitad de la cara, corazón, riñones y columna. Entonces, quiere decir que se afecta el desarrollo de una estructura embriológica, y por eso se llama de electrodecampo. Un feto que es hijo de norma diabética, tiene 400 veces más frecuencia, o más probabilidad de tener ese tipo de problemas. Y a como tal el síndrome, ya es un patrón reconocible de signos y de hipofológicos que tienen una causa en común, y aquí en un patrón espectro, un espectro clínico y es tecnología, y con nosotros como el síndrome de verdad. Entonces, es la primera parte como de defectos congéritas, ahora les voy a hablar del diagnóstico coronatal. ¿Tiene alguna duda o comentario? Continuamos. Entonces, el diagnóstico coronatal es un proceso para detectar anomalías fetales o alteraciones genéticas antes del nacimiento. Es para dar a los papás información y oportunidad para modificar el manejo del embarazo o el cuidado coronatal. De hecho, todavía hay mucho... Ya estamos con el diagnóstico coronatal, van a ver todo lo que ya se puede hacer el diagnóstico, pero hay personas todavía, incluso profesionistas, que dicen, ¿para qué? Si no más le vamos a decir lo que tiene y ya no lo podemos cambiar. Pero hay muchas enfermedades, por ejemplo, síndrome de edad, no podemos quitarlo, no podemos modificarlo, pero sí modificar su curso o su calidad de vida de las personas. Entonces, preparar a los papás antes del nacimiento o pedir la potencia del embarazo, es por el mayor cuidado antenatal, ayuda a la gestión del tiempo, no me lugar para el nacimiento, poner en contacto a los papás con los médicos especialistas implicados en el tratamiento o en las complicaciones, la posibilidad de tratamiento inútero, que es lo que vamos a hablar también ahorita, y darle a los papás la mayor información que le dejó de suficiencia acerca de la enfermedad que tiene el bebé. El estudio prenatal se divide en tamiz y se divide en diagnóstico. El tamiz es una prueba que se puede hacer a todas las mujeres y el diagnóstico, cuando alguna prueba sale positiva, ya está indicado a ser un diagnóstico que es la prueba comprima. Hay varias guías que estamos con las que nos apoyamos, esta es la del tamizaje para alteraciones cromosómicas, que se los recomiendo y si lo quieres se los podemos también facilitar. El tamiz, como saben, es una prueba que se hace a todas las embarazadas, lo ideal es hacerla a todas. Cada una de las pruebas de tamiz tiene una posibilidad de diagnóstico, la edad materna nada más tiene una detección del 30% de los casos. Si se fijan aquí conforme avanza la edad materna la posibilidad de que el bebé tenga alguna alteración cromosómica va aumentando. Vean como a partir de los 35 años ahora dicen que son los 38, hay más riesgos de que tengan síndrome de Down, disomía 18, disomía 13. Algo importante es que de 10 veces que nacen con síndrome de Down, 3 mamás tienen más de 35 años pero menos, pero el 70% tienen menos de 35. Entonces aquí no hay que hacerle la prueba pues la verdad todas. Aquí hay varias tablas que utilizamos nosotros, es la más sencilla, es del grupo de la doctora Linares que fue el maestro en el Instituto Nacional de Penetología. Esa es más o menos el riesgo que le damos a las pacientes cuando inician su tamiz. Por ejemplo, una mujer de 25 años pues es de un síndrome en 200 y van a los 40 más o menos en 1,61. La otra prueba es el tamiz bioquímico que es una prueba que se toma de hormonas que pasan de la circulación placentaria a la fetal. Y aquí vean el primer trimestre se puede hacer el dos test, después se miden dos hormonas que se pueden medir de las 10 a las 14 semanas que es la proteína plasmática asociada al embarazo y la beta libre. Tiene un índice de detección del 70% y pasos positivos del 5%. El otro que se puede hacer es el segundo trimestre que es el cuadrumple marcador se miden también estas cuatro hormonas y se miden de las 15 a las 22 semanas y el índice de detección es del 81%. Hay variedas estrategias que se pueden realizar para medir estos dos marcadores pero se sugiere que el mejor es el primer trimestre es la verdad y se debe de medir junto con el ultrasonido del primer trimestre. Si se hace el ultrason del primer trimestre con este marcador estos marcadores las posibilidades llegan más o menos al 90% de detección. Del ultrasonido no voy a hablar mucho pero sí es muy importante que incluyan las pacientes siempre que se haga un ultrasonido el primer trimestre y el segundo trimestre realizado por personas expertas en esta área para poder detectar problemas petales de manera correcta. Y el otro que ahorita está en BOGA que en México no tanto por el precio pero a nivel internacional sí que es el DNA petal en circulación materna. Este DNA es un DNA placentario son fragmentos de DNA que pasan de la placenta a la circulación de la mamá. Se considera una prueba de TAMIS no es una prueba diagnóstica. Muchos médicos cuando ven a un bebé que tiene datos de síndrome de Down de SOMIA 18 piden esta prueba como diagnóstica pero la verdad es mejor el cariótico. Ya que vemos una prueba positiva de TAMIS no hay que hacer otra de TAMIS sino ya hay que usar el diagnóstico. Entonces aquí como ven hay fragmentos que pasan a la circulación de la mamá y son los que podemos analizar. Es la prueba más sensible y específica para TAMIS la sensibilidad es del 99% para detectar síndrome de Down y por ejemplo para alteraciones sexuales o el sexo fetal es del 91%. Entonces vean como es una muy buena prueba y podemos una sola muestra de sangre más o menos resultar hasta dos semanas y podemos detectar hasta 18 síndromes diferentes a partir de las 10 semanas de gestación. Hay incluso hay otras enfermedades que se pueden estudiar por ejemplo en enfermedades de herencia paterna sabemos que si en la simulación de la mamá encontramos una mutación que tiene el papá pues quiere decir que efectos la piel. También vemos la dosis de información para saber si el feto tiene alguna enfermedad y otras enfermedades que incluso se han detectado por medio de este tipo de tecnologías como luché, la atrofia muscular espinal no sé si sepan la atrofia muscular espinal actualmente tiene la terapia clínica que es la cura de la enfermedad es una enfermedad que tiene hipotonía progresiva y fallecen a los dos años indudablemente pero con la terapia es la cura entonces si lo detectamos a tiempo podemos cambiar la vida de la pasión y aquí estamos ahorita aquí hay varias pruebas que se pueden realizar pero la prueba se puede hacer desde las 8 semanas actualmente se sugiere desde las 10 semanas de gestación la celda ni afectada entonces desde las 11 o 12 semanas ya podemos saber si el bebé tiene riesgo de alguna enfermedad genoma pero todo esto también va de la mano de algo que se llama asesoramiento el asesoramiento nosotros lo genetizamos lo que hacemos es explicarle a los pacientes de qué se trata cuáles son las implicaciones el riesgo las posibilidades para poder tomar una decisión hay papás que ante el asesoramiento no quieren hacer ninguna prueba y está bien ellos deben decidir qué es lo que desean si sale positivo el tamiz lo debes hacer un método invasivo pero aunque los riesgos son bajos hechos por manos expertas de todos los riesgos y hay papás que deciden no hacer ninguna prueba pero si es importante siempre mencionarles que existen todo este tipo de pruebas porque puede llegar el momento en que podemos decir que no hay nada pero no es cierto hay estudios que se pueden realizar y entonces aquí es el tamiz para tratar de invasivo pero también hay pruebas que se pueden hacer a nivel preimplantación por ejemplo por vacunación in vitro y es el diagnóstico del PGTA por ejemplo que podemos diagnosticar algún feto con una enfermedad también con una enfermedad conocida en la familia también la podemos diagnosticar y ya asegurar que el embrión no la tenga también es el tamiz de portadores cuando ya hay una enfermedad recesiva en la familia o simplemente hay riesgo en una enfermedad podemos hacer la prueba de a ver quiénes son heterocígotos para ver si hay un riesgo de alguna enfermedad genética actualmente estas pruebas son muy accesibles ya no son cargaras como antes y se puede hacer más fácilmente y ya como tal la confirmación se hace por medio de tomar células del feto se pueden tomar por velocidades coreales bueno la placenta por ambioséntesis o por doséntesis según sea el caso y ya teniendo la muestra del feto ya podemos hacer el estilo confirmatorio se puede hacer calitivo este se llama el electroferograma es la secuenciación del ADN el ADN vemos la secuencia del ADN si hay una letra por otra y ya es donde encontramos la mutación luego le digo a los papás cuando les explico los estudios que es como si tuvieran una contraseña del face si le tiene que poner gato y le ponen gata pues no va a abrir entonces aquí simplemente la clave tiene que estar correcta además que el problema del DNA es que tenemos 3600 millones de letras entonces eso es lo complicado y ya hay muchos estudios que se pueden realizar también incluso se puede hacer karyotipo FISH este NUFAS es un estudio que en dos días está el resultado para saber si tienen las trisomías más frecuentes entonces cada uno tiene sus indicaciones y también sus pros y sus contras en 1950 se empezó la mitocentesis para el género o el estado o el estado de Recher aquí empezó la mitocentesis pero vean por ejemplo ahorita estamos en el estilo del genoma o sea el genoma ya de los fetos para saber exactamente que es lo que tiene pero el problema es que muchísima información y luego no se puede saber si porque hay muchas variantes que pueden salir y sabemos si de verdad para tener enfermedad o no la van a tener y ahorita los países ricos como Estados Unidos están en esto del genoma y nosotros pues andamos ahí con su mente porque son pruebas americanas y para que detectar las enfermedades genéticas o las malformaciones o esto es para saber que pasa y que dar una respuesta es preparar a los padres para el terrenacimiento de un hijo enfermo los preparamos como los preparamos bueno les decimos que pronóstico tienen que especialistas hay que ver donde van a ser en que clínica es mejor y sabemos que tiene una cariopatía grave pues los enviamos a un centro donde nos puedan apoyar si hay síntica fetal dar el mejor cuidador de natal decide en tiempo conforme el lugar para el nacimiento valorar la posibilidad de tratamiento otra vez información a los papás modificar el curso de la enfermedad con algún tratamiento el seguimiento multidisciplinario mejora la calidad de vida también buscar otros enfermedades enfermos me ha tocado que hacemos el diagnóstico de un feto y hablamos a los hermanitos y también tienen la enfermedad ya complicada y la toma de decisiones informadas antes se llamaba consejo genético de hecho ahora es asesoramiento les decimos el A, el B y el C y ellos deciden qué es lo que van a hacer por eso no es consejo usted haga siempre esto que yo les decía en México hay unas guías que están también de la doctora de Inaga de 2009 y dice que todas las mujeres antes de las 8 semanas deben tener un sermito genético y aunque sea una prueba de tabliza la prueba de más accesible pues ese es un caso si se puede con un probado bioquímico donde afectar sería lo ideal y como y el comercial que les doy es que el de la gente es más frecuente el síndrome de los bebés con down tienen su mamá de 35 pero los 30% son menos entonces tendría que ser el problema es el primer trimestre y todo tiene que estar antes de las 20 semanas y también aquí estas guías dicen en 2020 que la prueba tiene que estar basada en la información el contexto clínico los recursos existentes los valores intereses y objetivos y cuestiones éticas es que el diagnóstico penatal nos da la confirmación pero no dice que es complicación ni que evolución tiene síndrome de Down sí pero como le vaya eso no lo podemos saber hay el mito de que el cariotipo nos dice qué tipo es pero la verdad no nos va a decir qué cariopatía qué evolución va a tener cuándo va a caminar si va a tener discapacidad no lo podemos saber también tiene riesgos el diagnóstico y el tratamiento fetal en la elección de discapacidad por cuestiones sociales no está indicado la cuestión ética también detección de enfermedades de inicio adulto no se recomienda por ejemplo Huntington es una enfermedad que va a pasar a los 40 años la enfermedad entonces no tiene caso de diagnosticarla de manera fetal ¿por qué? porque si ya no sé que es un feto que tiene Huntington para qué le voy a estar obligando su vida a 40 años y mejor que ya en un futuro decida si hacer uno la prueba y la otra es el derecho a feto que aún no conoce su estado de antes del nacimiento nadie le pregunta nada a él y pues lo topazo no quiere decir también el problema de lo fetal aquí en México es que nadie le cubre el fetal ni las aseguradoras ni nadie hasta que nace ya ese individuo y antes no se apoyan ni tanto y las pruebas de genoma por ejemplo el exo el DNA fetal detecta 18 enfermedades pero es lo que se llama exoma y detecta 7000 enfermedades entonces el consentimiento va a ser más complicado y el problema es que el acceso no se puede a todos ya a todos y además un comercial de la genética si tú escuchas la lópez piensas en en caballos pero no piensas en sembras el símbolo internacional de las enfermedades genéticas y poco frecuentes es en las sembras porque si ves un signo clínico no frecuente tienes que pensar en otras cosas con nada más si ves a 13 o denar pues una 13 ya no tienes que pensar también en el símbolo médano pero también en diagnósticos diferenciados el 28 de febrero es el día internacional las enfermedades poco frecuentes la verdad no es el 28 de febrero es el 29 de febrero pero como también es un día poco frecuente pues lo hacemos hay más de 350 millones de personas con estas enfermedades se dice que del 5 al 8% de las personas pueden tener una enfermedad genética o rara y si todas las personas se reunieran de todo el mundo serán uno de los países más poblados y eso es lo que necesito que nos apoyen es la audiencia de diagnóstica cuando un paciente tiene un síntoma todos los médicos que pasan para poder llegar a un diagnóstico final entonces si nosotros conocemos podemos romper esta brecha y ayudar a los pacientes al diagnóstico en países del primer mundo el diagnóstico llega a los 8 años y son 20 médicos diferentes en México dicen que a veces son 30 años o nunca en el 2009 ellos se reunieron y formaron los elementos para la dismofología las dismofias son varias anatómicas que podemos ver hay varios artículos antes les voy a enseñar donde los obtuve pero por ejemplo ahí en los artículos te va diciendo cómo vas describiendo cada una de las dismofias porque esas son dos licencefales o son pies largos y aquí en esta página vienen cada una de las dismofias son más o menos como mil pero ahí cada dismofia tú la vas describiendo y las puedes meter en bases de datos para poder llegar a los diagnósticos aquí le das aquí por ejemplo la región periorbitaria los oídos los hermanos los pies incluso hay hasta las genitales y puedes ver las dismofias por ejemplo aquí esta página es la base es la base mendeliana es del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y aquí puedes entrar y puedes poner las dismofias por ejemplo aquí le puse diatrizado adrenal y micrófias y me dio 33 síndromes que tienen entonces ya puedes analizar síndrome por síndrome para ver cuál es el que cumpla la ocupación también hay libros por ejemplo se dice pasidad cordial que dice qué síndrome se asocian a pasidad cordial este es mi favorito que es el de Judith Horn en este te dice por ejemplo te dice qué síndrome tiene por ejemplo la presencia te dice la embriología te dice qué síndrome se asocian y ya puedes ir más o menos esto relacionado con los síntomas que tiene tu paciente esa es una base de datos ya más actualizada se llama posum ahí es por suscripción pero en esta puedes poner detalladamente cada parte de las ismófias que escribes y te dice que hay síndromes incluso de los novos que se están actualizando esta es una aplicación que me recomiendo se llama Facebook en esta es una aplicación de celulares tomas una foto al paciente y te dice que sí no lo puede tomar no más no se van a tomar fotos ustedes porque pueden entrar pero es que una doctora se toma una foto y le dice que tenía una enfermedad y dice yo no tengo eso son cachetes naturales pero sí es muy práctica para el consultorio porque toma la foto del paciente pues sí que es síndrome este se llama se llama gel reviews también pones gel reviews y pones el síndrome que tú quieras que son los genéticos es gratis y te aparece un resumen de la enfermedad incluso cómo se diagnostica que si nos puedes ver contrasonido por imagen en todo entonces ahí te puede ayudar mucho y hay otras también como orfana bueno y que hacemos los helenistas bueno esta es una paciente que llega de 12 semanas de 38 años vemos su riesgo materno aquí por ejemplo tiene dos semanas su riesgo de tener el diagnóstico prenatal hacemos los servicios coreales porque ya está antes de las 12 semanas más antes de las 14 perdón las 14 semanas hacemos el cariotipo y encontramos que tiene síndrome de entorno entonces aquí lo que hacemos mucho los genetistas es la conexión entre el ginecólogo y el pediatra entonces aquí lo que hacemos ya es dar asesoramiento ya vemos al nacimiento de la bebé tiene este ligerama de los o de pies que es muy típico de síndrome de entorno aparte del cuello helado y por medio de guías internacionales vamos siguiendo toda la vida para que la paciente tenga buena calidad es como conclusión de los mismos congénitos tiene una prevalencia de 2 a 3% o sea teología es heteropenia y no todos son buenas formaciones como les comentaba a todas las mujeres hay que ofrecer una prueba de tamiz sin importar la edad el tamiz detecta a las que tienen riesgo no a todas las que están enfermas y en teoría a todas las enfermas luego tamiz pensamos que nada más a las que tienen riesgo una vez le dije a un doctor que le hiciera tamiz a su paciente me dijo no es que yo no tiene antecedentes familiares entonces como les comentaba a los de los eventos la mayoría no tienen antecedentes familiares las pruebas invasivas se tornan un diagnóstico se puede utilizar cada tipo y todas las pruebas moleculares el diagnóstico prenatal presenta retajas pero también cuestiones y siempre hay que voy haciendo asesoramiento no nada más los hombros genetistas también ustedes pueden explicar al paciente de qué se trata y qué es lo que sigue después de la prueba y el diagnóstico el 18 de julio fue los 200 aniversarios bueno el 200 aniversario del nacimiento de Mendes que es el padre de la femenina muchas gracias ¿tienes dudas? actualmente mencionan bueno en otros países la ventaja que tienen los microarray los microarray sobre el cariotipo que es más recomendable realmente hacer bueno sabemos que el microarray se va mucho más alto el precio es más difícil conseguirlo aquí en México está más más limitado pero si yo tengo una paciente por ejemplo 12 semanas marcador vamos a hacer que sería mejor o sea usted que aconseja porque tenemos cariotipo tenemos un montón pero a nivel mundial están moviendo mucho los microarray la verdad por ejemplo ahorita el cariotipo del microarray aquí en México tiene una diferencia de 4 mil pesos es más o menos cuando se hace entonces muchos prefieren el microarray la verdad según también los datos clínicos si le veo canal AB o que hacemos un azar pues pensó en Danilo y me voy directo al cariotipo entonces siempre mejor ver la clínica y si ya es un diagnóstico por ejemplo un palo ese sí puede ser de George entonces aquí mejor mejor la microarray esto siempre es mejor la clínica y también cuando son polimarformativos entonces es mejor a veces el cariotipo nos da más información como primera instancia y luego el microarray pero muchos incluso en Estados Unidos ya el cariotipo lo están dejando atrás dicen que ya se va a quitar porque es el microarray pero hay alteraciones por ejemplo traslocaciones o inversiones que no se ve por microarray o se ve nada más entonces siempre es mejor según la clínica hay que ver cuál es el porque por ejemplo la mayoría de los se detectan de las 11 a las 14 semanas realmente la valoración como tal del muñequito si lo podemos ver completo pero va a haber muchas cosas muchos detalles que apenas empiezan a valorar sobre todo por ejemplo si nos vamos a hacer una primera valoración de neuro una primera valoración de cardio pero va a haber efectos chiquitos 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 que no nos vamos a poder a poder ver en este momento nos vamos a tener que hasta las 18 19 semanas si en este caso el primer trimestre que sea la TN y ningún otro pues si sería bueno el microarreglo y lo que más ahorita se está más como enfocando pero también también mucho de la clínica bueno lo que ustedes detectan que lo del microarreglo es aquí en nuestra curación porque por ejemplo ya Europa le está apostando al exoma para todo estaba platicando con amigos que por ejemplo están en Alemania y ellos me dicen que la salud pública les cubre el exoma pero no les cubre no les cubre el cariótico no les cubre el microarreglo porque ya ellos lo que quieren es exoma todo exoma todo exoma todo y ahorita has dicho exoma todo pero qué es lo que tiene no nos importa tú hazle al final vamos a ver qué es lo que tiene y dicen que tal vez en un futuro ya que tengamos una base de datos vamos a regresar todos unos ya al cariótico porque ya vamos a ver esto más esto más esto exoma esto más esto microarreglo nada más esto como dice el doctor Bucará la B ya ni te vayas a más si te vayas de cariótico en la verdad de oro pero que no se les apostando al exoma todo porque hay un exoma marcelona sigue todavía con el con el con el con el el exoma el problema que tiene es un costo en lo que maneja es un costo y américa la lina dice pues no 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 o sea es tan sin la gente y aquí el programa que se hace salud pública no lo cubre ya viene una paciente que hace un recurso no está y es mientras se hace un estudio más y acaba subiendo y es algo que no va a poder si yo creo que por eso la importancia y quisimos empezar el tema con el doctor Jaime porque siempre va a ser muy importante la comunicación entre el médico que sospecha o hace el diagnóstico y quien va a recibir la asesor sobre todo quien va a realizar el asesoramiento de la paciente quien le va a comentar a la paciente como sobre todo nadie mejor yo creo que un genetista para decirle a la paciente que es lo ideal para la paciente que estudio es el que se recomienda y obviamente no nada más es eso sino que va a la paciente y también en ocasiones va a haber ocasiones en que tal vez el microarreglo me hace el diagnóstico pero tal vez si nos hubiésemos sido un calotipo vamos a ver también si hay riesgo de recurrencia o no lo hay en ocasiones haciendo microarreglos se pierde esa parte entonces yo creo que si es importante hacer buenos diagnósticos hacer buenas detecciones derivarlas en su tiempo con genetista para que yo creo que esto en muchas ocasiones se pierde nos ha tocado en muchos casos que ven algo normal y le dicen a la paciente ¿sabe qué señora? es un mal pronóstico aborto casi que dice yo creo que nada mejor que recibir esa asesoría y llegar a un buen diagnóstico para hacerse riesgo de recurrencia para saber el seguimiento y lo más importante que la paciente sepa si en un futuro embarazo se va a volver a repetir entonces por eso también quisimos empezar con el doctor Jaime para esa parte de que quede muy claro de que pues aquí se trata sobre todo de trabajar en equipo no se trata de que tú haces esto y yo hago esto o sea yo siempre he creído que al final de cuentas aquí debemos de quitarnos del ego de lo haces tú lo hago yo aquí lo que importa es detectar y ya no pensar en nosotros sino pensar en la paciente o sea la paciente tenemos que ver por ella y que al final de cuentas la paciente se vaya con un diagnóstico certero y que no sea el caso de las enfermedades raras que en muchas ocasiones que en muchas ocasiones los pacientes se quedan sin saber qué es lo que en realidad tienen ya lo dijo el doctor Jaime si en países del primer mundo esto tarda pues con nosotros tarda un poco más entonces se trata así como que de cambiar un poco esa mentalidad y sobre todo de tener la confianza incluso entre colegas tener la confianza pues entre personas del mismo gremio o incluso de gremios distintos de sabes qué este yo vi esto pero pues la verdad no tengo esta experiencia ya sea derivarlo o incluso preguntar o sea yo vi tú que me recomiendas ah no sabes qué pues hay que derivarla aquí hay que hacerle este estudio y yo creo que eso es muy importante y bueno por mi parte pues bueno es un uso de alcance de la cirugía fetal en la actualidad pero más enfocado también tomando en cuenta que muchos de nosotros me gustaría saber si todos aquí el ultrasonido lo utilizan en pacientes embarazadas porque digo en ocasiones es muy frecuente que hay personas que están más haciendo por ejemplo ultrasonidos no sé de adultos y una que otra paciente embarazada ven o incluso hay personas que están de hielo en pacientes embarazadas prácticamente todos manejamos ultrasonido con paciente embarazada perfecto entonces bueno sobre todo es el rol del ultrasonido ¿por qué? porque pues gracias al ultrasonido podemos detectar e incluso adelantarnos de alguna forma a los diagnósticos podemos detectarlo con tiempo y sospecharlo pero no nada más sospecharlo no llevar un adecuado seguimiento esto es una frase que es muy importante y que el feto no es un neonato pequeño anteriormente por ejemplo este libro que fue uno de los primeros libros de cirugía fetal fue escrito precisamente por cirujanos pediatros Harrison Evans todos ellos cirujanos pediatros y bueno empezaron con el paciente prenatal ¿por qué? porque hasta antes pues probablemente el concepto que se tenía de feto no existía como tal pero hoy en día gracias a la investigación que se ha dado al gran lado que tenemos sobre la medicina fetal pues ya sabemos que el feto tiene una fisiopatología completamente distinta que se comporta de manera muy distinta dentro del útero y esto es muy importante que en realidad el paciente prenatal es un paciente que se maneja aparte literal es un paciente que incluso tenemos que manejarlo aparte de mamá ¿por qué? porque a lo mejor en ocasiones puede ser que tengamos una mamá con hipertensión podemos tener una mamá que tiene alguna diabetes gestacional y si su médico tratante su médico ginecobstetra se encargará de darle un adecuado manejo se encargará de controlarla pero tal vez nosotros que nos dicamos más al área de la imaginología que nos dicamos más al área de la detección pues vamos a manejar aparte el feto y detectar como dice el doctor sobre todo detectar si vemos algo normal o incluso sabiendo ¿qué es lo que tiene mamá? pues obviamente si es una mamá hipertensión diabética pues saber que es un feto que tiene mayor riesgo de restricción de crecimiento un mayor riesgo sobre todo de llegar a tener alteraciones en el doctor y pues estar preparados para eso entonces muy importante el feto no es un anato pequeño el feto es un paciente aparte y lo debemos de vigilar antes de la etapa prenatal les agrego un poquito de normatividad de cirugía fetal que nosotros tenemos ¿por qué? porque esto es muy importante antes de hacer un procedimiento es decir tenemos que tener un diagnóstico prenatal exacto no podemos nosotros intentar hacer algo en un feto en el cual no tenemos un diagnóstico certero siempre tenemos que tener un diagnóstico exacto y para esto precisamente nos ayudamos del uso del ultrasonido y obviamente también nos ayudamos de una adecuada asesoría la historia natural documentada con un pronóstico establecido ¿qué quiere decir? no vamos a realizar procedimientos en aquellos fetos en los cuales tengamos un grupo de malformaciones o defectos que su pronóstico sea malo para la vida entonces tenemos que documentar que el pronóstico y sobre todo la evolución de la enfermedad se va a favorecer de recibir el tratamiento muy importante que la lesión sea corregible y en caso de que no sea tratada que lleve a serias consecuencias que tengan malos desenlaces perinatales o a largo plazo para el feto como ya les había comentado la ausencia de otras anomalías severas que sean de mal pronóstico y muy importante realizarse por un equipo multidisciplinario esto es muy importante ¿por qué? porque a final de cuentas se trata de todos estar trabajando por el diente feto pero no nada más quedarnos con la etapa prenatal sino también el seguimiento que va a llevar durante la etapa posnatal es decir son fetos que en ocasiones van a requerir de un diagnóstico prenatal pero también un seguimiento por parte de rehabilitación un seguimiento por parte de neurología pediátrica un seguimiento por parte de su pediatra y no nada más quedarnos con ya lo diagnostiqué ya lo traté sino llevar un seguimiento y ver que el feto no nada más entregar un recién nacido vivo sino ver la evolución dentro de los primeros años incluso durante el resto de su vida que aquí nos apoyamos también mucho de genética ¿por qué? porque es genética perinatal pero también lleva el seguimiento de estos bebés también ellos nos ayudan a llevar un seguimiento y sobre todo pues de mantenernos al tanto de que sabes que pues este el bebé ya nació y ya ha valorado cardiología pediátrica el bebé ya nació y ya está llevando su seguimiento de rehabilitación el bebé ya tiene dos, tres años y ellos nos mantienen la comunicación que tenemos nosotros prenatales con genética que es como que el puente entre lo prenatal y el postnatal pues es muy importante entonces siempre muy importante trabajar un equipo generalmente cuando estamos en cirugía pues cada una de las partes tiene una determinada función esto es muy importante el que está encargado de ultrasonido pues debe estar muy atento de ultrasonido el que está encargado de sostener el material debe estar muy bien y encargado de esa parte entonces siempre tiene que ser un equipo y todos debemos saber hacia dónde vamos y lo que vamos a realizar y obviamente siempre la familia aconsejada sobre riesgos y beneficios no podemos prometer que todo va a salir bien ¿por qué? porque en ocasiones no va a ser así debemos de comentarle siempre a la paciente pues lo más parecida a una medicina basada en evidencia y de acuerdo a esto la paciente debe de tomar decisiones y esto es muy importante ¿por qué? porque en muchas ocasiones nosotros como médicos nos queremos comportar con un papel muy paternalista muchos de nosotros queremos tomar la decisión por la paciente y es muy frecuente el caso de algún bebé que es un ejemplo un bebé con espina bífida y aquí vamos a caer en dilemas éticos bebé con espina bífida síndrome de Down pero no tenemos ninguna otra malformación salvo la espina bífida corazón bien todo bien entonces ¿qué sería lo ético? ¿se le ofrece una corrección? ¿sí o no? porque en realidad un bebé con síndrome de Down ya lo dice el doctor Jaime si estos bebés llevan un adecuado seguimiento si estos bebés son educados de manera temprana en escuelas especiales pues va a ser un bebé que va a crecer tal vez como cualquiera de nosotros además de que también hay mosaicismos entonces es muy importante quién toma la atención el médico o la paciente entonces yo creo que es tiempo de quitarnos esa parte paternalista y la paciente es la que debe de tomar la decisión si una paciente si es un feto que no tiene un mal pronóstico para la vida y la paciente lo decide pues yo creo que esto es para someterse al comité de servicio ética y tomar la decisión de acuerdo a riesgos y beneficios siempre entonces es parte de la normatividad que tenemos y una frase muy importante es los ojos no ven y la mente no conoce o sea lo que los ojos no ven y la mente no conoce no existe es decir debemos de conocer debemos de saber detectar adecuadamente y obviamente pues si no lo conocemos nunca lo vamos a ver entonces si nosotros nos dedicamos diariamente al diagnóstico prenatal si nosotros diariamente tenemos nuestra práctica diaria pacientes embarazadas pues obviamente debemos de aprender qué es lo que tenemos que valorar y qué nos tenemos que fijar y el día en que nos llegue pues obviamente vamos a saber qué diagnóstico es vamos a saber a dónde remitirla adecuadamente y bueno vamos a hablar de las principales patologías que se benefician de cirugía fetal una de ellas es el síndrome de transfusión feto-fetal y a mí me interesa sobre todo que hice el día le voy a hablar de aquellas patologías que nosotros podemos detectar desde etapas tempranas aquí por ejemplo vemos a a este par de bebés ambos eso es un embarazo gemelar y a simple vista qué les llama la atención entre uno y otro ¿algo más que les llame la atención? el otro no se le ve bien el otro no se le ve probablemente se vea por ahí un poquito está movido ¿no? sí así es sobre todo el objetivo de esta foto mi objetivo con esta plática es comentarles qué patologías son susceptibles de cirugía pero sobre todo qué patologías son susceptibles de cirugía fetal y podemos predecirlas desde el primer trimestre es lo que comentaba el doctor Fernando precisamente ¿por qué? porque esperarnos al segundo trimestre en muchas ocasiones probablemente ya sea tarde probablemente ya para entonces vamos a perder un tiempo muy valioso que nosotros llamamos la ventana de oportunidad en la cual el feto se va a beneficiar sobre todo de realizar los estudios correspondientes ¿por qué? porque a partir del momento en que nosotros tenemos una sospecha de diagnóstico tenemos que derivar a la paciente la paciente se le tiene que dar una asesoría la paciente tiene que decidir si la toma no es que se brinda en ese día la asesoría y ese mismo día al día siguiente se le realiza el procedimiento a veces la paciente es voy a comentarlo con mi familia voy a reunir el dinero y vamos perdiendo tiempo pasa una, dos, tres semanas hasta que por fin tenemos un diagnóstico pero bueno aquí hablando de síndromes de transfusión feto fetal muy importante la diferencia siempre la debemos escuchar en aquellos fetos que tengamos diferencias de transversión local sobre todo mayores a punto 6 milímetros debemos entre uno y otro es un feto y sobre todo muy importante que se trate de un embarazo monocorial diamiótico es muy importante que sospechemos que se pudiese tratar de un síndrome de transfusión feto fetal entonces recuerden tenemos un embarazo monocorial diamiótico con una diferencia entre ambas transverses locales mayor de punto 6 milímetros es un feto que tiene riesgo de tener un síndrome de transfusión feto fetal aunado aquel que tiene la tendencia bucal aumentada pues también no descartamos que pudiera ser alguna enfermedad cromosómica y de igual forma se habla las diferencias de longitudes cráneo caudales ¿por qué? porque cuando tenemos longitudes cráneo caudales mayor con una diferencia de 10 milímetros entre un feto y el otro también en embarazos monocoriales diamióticos son fetos que van a tener un mayor riesgo de tener un síndrome de transfusión feto fetal y pasa lo mismo con el ducto venoso es muy importante empezar a integrar en primer trimestre empezar a tener una adecuada valoración del feto ¿por qué? porque el primer trimestre ya actualmente es un estructural temprano ya actualmente nosotros podemos hacer una adecuada valoración incluso del corazón desde el primer trimestre y podemos nosotros valorar cómo está la función cardíaca desde el primer trimestre podemos desde la desde la frecuencia cardíaca los latidos por minuto que tenemos nos dan una idea de hacia dónde va a llegar diagnóstico pero también ducto venoso es muy importante empezar a integrar ducto venoso empezar a integrar si hay datos de reumigitación tricuspidia incluso para transfusión feto fetal se está empezando a integrar el índice de perfusión mediocárdica desde el primer trimestre para ver para ver qué fetos tienen riesgo de llegar a tener un síndrome de transfusión feto fetal y aquí se ha observado que aquellos fetos que tienen onda A reversa en un embarazo monocoreal diabliótico pues tienen un mayor riesgo de tener síndrome de transfusión feto fetal y si tenemos la diferencia en translocencias locales diferencia en longitudes clareocardales y la presencia del ducto venoso con onda A reversa pues obviamente sabemos que es un feto en embarazos monocoreales diablióticos que hay que llevar adecuadamente el seguimiento y qué pasa con el monocoreal diabliótico que generalmente nosotros lo regresamos con el ginecobstetra y si nos regresa en el estructural nos fue bien ¿por qué? porque ellos dicen ah pues eso ya le dieron que todo bien y lo ideal es que incluso regresen por lo menos a las 16 semanas para estar valorando son los fetos prácticamente que tienen un mayor riesgo de complicarse entonces si ya de nosotros desde el primer trimestre estamos viendo estos hallazgos pues con mayor razón hacer énfasis con el ginecobstetra de que es un feto que a las 16 semanas se debe de volver a valorar entonces muy importante los criterios convencionales que tenemos pues obviamente el embarazo monocoreal y ya en el segundo trimestre pues tenemos los bolsillos verticales máximos que en el dolante sea menor de 2 centímetros y en el resentor mayor a 8 centímetros entre las 16 y las 26 semanas pasando este tiempo en el receptor incluso puede ser nos podemos dar el lujo de permitirle hasta 10 centímetros y esto es muy importante siempre que veamos nosotros un embarazo monocoreal y amniótico debemos de valorar adecuadamente las bolsas de ambos bebés y valorar la cantidad de líquido amniótico ¿por qué? porque en ocasiones empezamos a valorar que el bebé uno de los bebés empieza a quedarse con menor cantidad de líquido el otro bebé todo lo contrario que decimos bueno pues es que un bebé está más pequeño el otro está más grande es normal pero pues nada de eso si ya integramos que desde el primer trimestre tenemos algunos datos de la ALBA si estamos corroborando que ya en segundo trimestre tenemos esta discordancia en líquido amniótico pues obviamente son bebés en los cuales tenemos que tener un mayor cuidado debemos de vigilar particularmente si el bebé tiene o no ausencia de llenado de vejiga y por el contrario el otro bebé tiene una mayor cantidad una mayor longitud vesical esta imagen es muy importante ¿por qué? porque generalmente uno podría notarla y podría pensar pues bueno está el feto y arriba tiene muy buena cantidad de líquido y esto es muy frecuente con los monocoriales diagnósticos en segundo trimestre que le mide de frente hacia arriba y uno veinte el otro treinta milímetros pero si nos damos cuenta generalmente cuando tenemos el síndrome de transfusión feto-fetal uno de los géneros es muy frecuente que tenga la membrana prácticamente abulsado al bebé entonces siempre siempre es muy importante valorar la membrana amniótica y en el caso de este bebé pues era el 1.4 el bolsillo vertical máximo y obviamente pues en muchas ocasiones por no llevar una adecuada vigilancia el seguimiento de la membrana pues nos perdemos precisamente estos diagnósticos y por su parte el otro feto es todo el líquido que tiene arriba de él y pues resulta que estaba en polidramios uno lo teníamos prácticamente en alidramios y el otro en polidramios esto es muy importante siempre al estar valorando estos embarazos en segundo trimestre pues determinar adecuadamente la cantidad de líquido amniótico dentro de los cambios que tenemos en los embarazos monocoreales y amnióticos pues son sobre todo cambios cardiovasculares que desde el gemelo donante tenemos una tendencia a tener una hipotensión así como también una mayor liberación de angiotensina mientras que por su parte en el receptor lo que tenemos sobre todo es una hipertensión y una disminución en el eje retina-angiotensina entonces es muy importante porque estos cambios nos van a dar un pronóstico a largo plazo y de acuerdo a esto pues vamos nosotros a poder dilucidar pues las complicaciones que va a tener en realidad este tipo de embarazos y de ahí la importancia que siempre lo ideal todo embarazo monocoreal diagnóstico lo ideal sería una revisión cada dos semanas que les digo a veces el ginecobstetra pues bueno que es mejor que también él esté enterado pero pues en muchas ocasiones piensan que o que se va a quedar o la paciente se va a ir pero pues si siempre monocoreal diagnóstico la revisión cada dos semanas y más cuando empezamos a ver estas discordancias en líquidos amnióticos algo que siempre he pensado y y una conclusión a la que he llegado es que la medicina no es un libro de recetas ¿por qué? porque muchos médicos dicen bueno pues que tiene un bolsillo vertical máximo de tres pero pues no hay problema este no está por debajo de dos pero ojo si tenías uno de seis en la próxima valoración ya tienes tres pues muy probablemente ya dentro de una semana o menos va a estar ese efecto en dos entonces no casarnos también con con libros de recetas y ya estamos viendo que un bebé está empezando a disminuir el líquido amniótico y el otro bebé es todo lo contrario pues son bebés a los cuales tenemos que llevar un seguimiento más estrecho ¿por qué? porque son bebés que tienen mayor riesgo de complicarse entonces ya vemos que empezamos primero sobre todo con la hipotensión en el donante la hipertensión en el receptor y posteriormente viene la secuencia de oligoeamnios polidramios a largo plazo empezamos a tener disfunciones históricas y muy importante empezamos a tener sobre todo a largo plazo ya problemas sobre todo reacusitación falla cardíaca y ¿qué es lo que hace? pues generalmente pues muy frecuente pues el típico embarazo que a las 30 semanas llega es uno de los de los próximos la hipotensión ¿por qué? bueno pues es que era un embarazo general probablemente el bebé no estaba recibiendo sangre es lo que generalmente escuchamos la explicación que generalmente recibe la mamá y desafortunadamente pues es un embarazo que probablemente si desde el primer trimestre para empezar porque también es uno de los grandes problemas que tenemos desde el primer trimestre si hubiese notado que era un embarazo con el signo de la T pues para empezar hubiésemos sabido que era monocoreal porque hay pacientes que llegan 30 a 32 semanas ya es difícil de lucidar si tenemos el signo de la T si tenemos el signo de lambda y son embarazos que a veces tenemos que estar cuidando como monocoreales pero en realidad es porque lo desconocemos como quiera cuando tenemos una placenta anterior y otra posterior pues bueno ya sabemos que son picoreales pero el problema es cuando desde el primer trimestre no se hacen estas observaciones y de ahí la importancia sobre todo pues lo que siempre se había platicado de cambiar la pirámide de tratar de ya mover todo hacia el primer trimestre y como dice el doctor ya las 20 semanas la paciente ya debe tener un adecuado pues un adecuado tamis prenatal y bueno que es lo que pasa en estos pacientes pues de que se benefician cuando ya empezamos a ver datos de síndrome de transfusión feto-fetal pues se benefician de la anatomosis de las comunicaciones que tienen entre ambas placentas porque porque estos fetos pues generalmente a través de estas comunicaciones es donde un feto empieza a donar más sangre al otro y el otro obviamente empieza a crecer más anteriormente tenemos una clasificación que es la clasificación de quintero es una clasificación didáctica es una clasificación que se ha utilizado y yo creo que hasta el día de hoy se utiliza pero es una clasificación que desafortunadamente no nos puede dar un pronóstico es decir si yo el día de hoy tengo un quintero 1 no sé si el día de mañana o pasado mañana uno de los dos de vez fallezca o regrese peor ¿por qué? porque es algo que escala no progresivamente hoy tenemos uno mañana tenemos tres entonces es muy importante actualmente la tendencia en algunos países ya de primer mundo es síndrome de transfusión feto-fetal se va directo hacia la anastomosis del ACE para prevenir aquí el ejemplo que yo les doy es si alguno de sus hijos o algún familiar le tiene datos de apendicitis ustedes se van a esperar y dicen no pues que ya leí la New England que le podemos dar antibiótico y probablemente con antibiótico para no someterlo a un procedimiento quirúrgico pues probablemente se cura pues yo les voy a preguntar a ustedes ¿ustedes qué harían? y es válido ¿por qué? porque esto se lo tenemos que explicar al papá o sea tenemos que explicarle que la situación en la cual se encuentra bebé pero como de un día a otro esto se puede complicar anteriormente se recomendaba realizar operación sobre todo en aquellos fetos que ya se encontraban avanzados pero era sobre todo por el riesgo de pérdidas que se tenían durante los procedimientos ya actualmente gracias al uso sobre todo de una cirugía que es mínimamente invasiva pues estos fetos se benefician de un abordaje percutáneo en el cual tenemos una menor incidencia de ruptura prematura de membranas tenemos una menor incidencia de desprendimientos prematuros de placenta y son fetos que si se diagnostican a tiempo prácticamente tienen un mejor desenlace ¿por qué? porque también entre más tarde se realice el procedimiento pues va a ser definitivamente tanto más difícil el abordaje como también van a ser más las complicaciones y curiosamente lo que sucede en estos bebés es muy muy interesante que curiosamente uno se imaginaría bueno el bebé más pequeño es el que va a tener un peor desenlace pero curiosamente en la etapa postnatal el bebé que en muchas ocasiones tiene peor desenlace sobre todo el neurológico es el mayor entonces también hace un adecuado abordaje y comentarle a la paciente de la importancia de que estos bebés tengan un desenlace por un seguimiento por neurología pediátrica entonces los resultados perinatales actualmente en aquellos fetos que reciben la ablación con láser placentario tenemos la supervivencia del 90% en uno de cada dos gemelos y de un 70% en los dos gemelos entonces esto anteriormente era distinto anteriormente teníamos menores tasas de supervivencia y sobre todo era secundario a rupturas prematuras de membranas que actualmente estamos hablando de alrededor de entre un 10 y un 20% de ruptura prematura de membranas que es lo que sucedía antes antes se rompía la membrana y se indicaba la interrupción del embarazo hoy en día sabemos que una ruptura prematura de membranas en un feto al cual se le realizó una cirugía fetal no es la típica ruptura prematura de membranas que es infecciosa y que el bebé tiene riesgo de infectarse y que el bebé se va a complicar es una ruptura prematura de membranas que nosotros llamamos diatrogénica entonces si tenemos ruptura prematura de membranas después de un procedimiento y tenemos un bolsillo vertical máximo por arriba de 20 que sobre todo estemos tranquilos seguros que el bebé no vaya a quedar en anidranios es un bebé que hay que llevar el seguimiento y que no se va a interrumpir y lo vamos a llevar lo más cercano al término entonces esto es muy importante diferenciar entre las rupturas prematuras de membranas diatrogénicas y aquellas rupturas prematuras de membranas que son sobre todo de origen infeccioso generalmente las de origen infeccioso pues tienen que ver son rupturas generalmente bajas el S2 juega un papel muy importante irrita la parte baja y son rupturas en las cuales la paciente se baña como si se hubiese una cubeta o sea se moja completamente ¿por qué? porque se baja la parte que se rompe generalmente está cercana al cervix y se rompe prácticamente el bebé queda con poco líquido amniótico en poco tiempo a diferencia de las rupturas prematuras de membranas que son secundarias a un procedimiento fetal en las cuales generalmente la ruptura es en donde se realizó la borda hipercutáneo son rupturas altas y generalmente manteniendo a la paciente en reposo se puede estar vigilando periódicamente el líquido amniótico y si no hay datos de infección pues obviamente el embarazo lo llevamos hasta el término y bueno esto es hablando de síndrome de transcusión fetal otro de los diagnósticos frecuentes y que vemos a menudo es el hidrotórax aquí pues muy importante dentro del hidrotórax es el poder valorar y poder determinar cuál es la causa del hidrotórax aunque la mayoría de las veces suele ser un kilotórax que es el que tiene mejor pronóstico pues bueno también muy importante siempre debemos de saber determinar el grupo sanguíneo de mamá realizar una fucometría doppler de la arteria cerebral media para descartar que pudiese haber alguna anemia fetal y obviamente pues también tendremos que descartar procesos infecciosos generalmente pues estamos hablando de que aproximadamente un 15% de fetos con hidrotórax llegan a tener alguna enfermedad cromosómica y aquí esto es muy importante ¿por qué? porque aquí el juego aquí el tiempo juega un papel muy importante los bebés con hidrotórax son bebés que se que en muchas ocasiones la hipoplasia pulmonar es la que nos va a determinar sobre todo el mal pronóstico y también son bebés que hacen falla cardíaca en poco tiempo entonces es muy importante debemos de determinar si el feto tiene riesgo de que es hidrotórax y si es un hidrotórax nosotros lo llamamos un CBR en el cual medimos ancho por altura por de una longitud por ancho por altura y esto lo multiplicamos por .52 y lo dividimos entre la circunferencia sepánica cuando es mayor de 1.6 es un feto que tiene un mayor riesgo de tener un desenlace mal y se tiene que actuar pronto cuando está entre 1.2 o 1.6 tal vez no es pronto pero es casi seguro que tengamos que actuar y cuando es menor a 1.2 pues es un feto que probablemente podamos seguir visitando cada semana cada dos semanas entonces es muy importante el hidrotórax se descompensa rápidamente y más que nada cuando estamos encontrando que tiene datos de fallo cardíaca y que pasa con estos fetos pues se se beneficia de la colocación de un shoot existen diferentes tipos de shoot el que vemos arriba que es el de doble canasta es uno que se utiliza en Japón ha resultado ha tenido buenos resultados este que vemos de Somaltrex se estaba utilizando recientemente en Europa y también se han observado buenos resultados aquí en América generalmente los dos que más utilizan es el el Harrison y el Roddick y de los dos probablemente el Harrison sea el más más sencillo de aplicar el Roddick la verdad que es una técnica si bien no es difícil por el mismo material del tipo de catéteres es un poco más digamos más complicado y se puede utilizar claro pero yo creo que el que actualmente más utilizamos a nivel internacional es el Harrison y son fetos que de igual forma se benefician de la aplicación de de percutánea a través de la cual nosotros podemos ingresar a la cavidad ingresamos directamente hacia tórax para realizar el vaciamiento tenemos que elegir adecuadamente el lugar donde vamos a entrar es decir tenemos que vigilar de que no vayamos a lesionar el corazón muy importante tenemos que valorar adecuadamente cómo está la situación del feto de ahí la importancia durante el procedimiento de que entre el cirugano fetal pero también tiene que entrar con alguien que nos esté guiando durante todo el procedimiento y que nos esté valorando cómo vamos nosotros prácticamente son son como dos personas con un mismo cerebro tenemos lo que yo voy hacia donde yo me dedico la otra persona me tiene que que mostrar hacia donde voy entonces esto es muy muy importante y generalmente pues anteriormente se tenía que hacer se colocaba nada más un solo catete y bueno ya disminuíamos y ya teníamos un pulmón que probablemente iba a estar bien y el otro probablemente no como les comento aquí se trata sobre todo de uno que no haya falla cardíaca temprana y que el feto sobreviva dos de que no exista hipoplasia pulmonar entonces ¿qué es lo que se realiza? en una sola entrada que nosotros realizamos sobre cavidad uterina nosotros mismos podemos mover al feto y colocar los dos shuns y obviamente va a ser un feto que se va a beneficiar en la mayoría de las veces está bien con un solo abordaje pero ¿qué es lo que pasa con el kilotórax? el kilotórax a diferencia de aquellos fetos que el derrame es secundario por una enfermedad cromosómica el kilotórax generalmente es más espeso entonces en muchas ocasiones nos llega a tapar los catéteres en ocasiones el feto incluso puede jalarlo puede moverlo de la importancia sobre todo de saber dónde vamos a entrar que no sea muy cercano a las extremidades para que el feto no lo jale y muy importante si por alguna razón sale el catéter se puede planear una segunda retribensión la mayoría de los fetos ya en la segunda retribensión el resultado es bueno y como es un feto que tiene riesgo un alto riesgo de mortalidad nos reservamos aquí solamente es un 15% que tiene riesgo de alguna enfermedad cromosómica durante el mismo procedimiento hacemos la toma del líquido amniótico para mandarse a genética porque sobre todo por el alto riesgo de mortalidad los hidrotórax sobre todo cuando ya son avanzados si no se actúa pronto el resultado va a ser mal entonces es muy importante siempre que lo detectemos derivarse a tiempo la hernia diafragmática pues también es es muy importante que aprendamos a valorarla muy importante siempre al estar realizando nuestro nuestro chequeo habitual pues el aprender a valorar hacia donde está el corazón porque por muchas ocasiones pues pasa que el corazón está un poco desviado no está completamente hacia la izquierda entonces es muy importante siempre siempre que realicemos nuestra evaluación determinar adecuadamente si existe la evocardia si el corazón está desplazado si los pulmones se observan normales y por qué porque pues también la hernia diafragmática precisamente es una de las patologías que se pueden detectar desde la etapa prenatal y que si no se actúa a tiempo los bebés de hernia diafragmática no fallecen por la hernia la hernia se corrige sin problema en la etapa postnatal los bebés con hernia diafragmática sobre todo fallecen por la hipoplasia pulmonar entonces es muy importante hacer una adecuada medición del long to head ratio y muy importante siempre lo debemos hacer en el pulmón contralateral la recomendación es que el pulmón contralateral se encuentre cercano al transductor es la recomendación no siempre se puede si se puede hacer perfecto y aquí tenemos la medición siempre tiene que ser en un corte de cuatro cámaras siempre que veamos una masa anormal siempre debemos sospechar y descartar la hernia diafragmática y siempre en corte de cuatro cámaras idealmente hacemos la medición del pulmón contralateral a evaluación al sitio de la hernia diafragmática y hacemos la medición de la circunferencia cefálica que esto lo hacemos pues en el corte básico donde tenemos cabo de septoperúcido tálamo y muy importante pues de ahí la importancia de también hacer medición que nuestras mediciones siempre sean estandarizadas ¿por qué? honestamente yo en mi etapa de formación de ginecobstetra estos puntos anatómicos yo los desconocía o sea yo era que llegaba la paciente de admisión y donde cayera el cráneo lo medía donde cayera el abdomen lo medía es algo que desafortunadamente no todas las escuelas de formación no tienen entonces es muy importante al momento de hacer nuestras mediciones pues tratar de ver bien nuestros puntos anatómicos que nos digan lo estás haciendo lo tienes que hacer entonces pues aquí sobre todo hacemos la medición del long-to-head ratio y pues muy importante como les digo que el pulmón se encuentre cercano a nuestro transductor un corte de cuatro cámaras idealmente y de acuerdo a esto pues vamos a medir de igual forma vamos a hacer este que es el long-to-head ratio en el cual valoramos la altura por el ancho y lo dividimos entre el perímetro cefálico este era el original actualmente tenemos ya un observado esperado hacer el cálculo honestamente no tiene caso que se lo aprendan es una fórmula muy larga actualmente existen páginas como perinatology.com donde ya incluso la misma aplicación se los hace y de acuerdo a esto vamos a ver más adelante vamos a determinar si el riesgo tiene un riesgo si el feto tiene un riesgo bajo, intermedio o alto para hipoplasia pulmonar existen otras clasificaciones y también existen otras formas de medir actualmente esta es la forma que más utilizamos de medición hay quienes hacen el trazado está bien pero pues en realidad como punto de estandarización esta es la que yo les recomiendo y bueno también el valorar donde se encuentra el estómago que en el grado 1 vemos que no observamos estómago en cavidad torácica grado 2 lo encontramos en la parte anterior de mediastino grado 3 lo encontramos prácticamente en la parte intermedia y grado 4 lo encontramos posterior al corazón y obviamente a mayor grado pues hay un peor desenlace esta es una forma secundaria de valorar sobre todo el riesgo que tenemos en los fetos pero actualmente ya con el long tu head es más que suficiente ya esto es secundario y estos son los estudios que se habían demostrado previamente en Europa en el cual por ejemplo en una hernia del lado izquierdo pues si teníamos un long tu head el riesgo observado esperado menor prácticamente menor al 15 pues veamos que la supervencia era muy baja sobre todo pues bueno si estaba entre 15 y 25 se consideraba severo 26 y 35 moderado y se había determinado aquellos que estaban entre bajo moderado severo y extremo y de acuerdo a esto se determinaba la supervivencia que tenían muy importante esto es en Europa porque la realidad con México es muy distinta estos son los números que se manejan en México por debajo de 26 que tal vez para los europeos podrían tener una 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 supervivencia alrededor de un 30% aquí en México es del 0% entre 26 y 45 que probablemente para los países del primer mundo puede variar entre un 30 hasta un 60% de supervivencia pero resulta que en México es de un 10% y ya no hablo nada más de México hablo de todos los países latinoamericanos o alias países del tercer mundo y esto que tiene que ver pues tiene que ver obviamente pues como es la realidad de nuestras terapias en los hospitales donde van a ser bebé no todos los bebés van a tener la oportunidad de vivir de nacer en una terapia estar médica en una terapia que se va a contar con todo para que se le brindé lo mejor hay que tomar en cuenta algunos si bien nos va y se detecta el tiempo el bebé nace en un hospital pues por lo menos en un hospital a lo mejor regional pero no desafortunadamente pues muchos de esos bebés no son detectados y ya llegan con incompleas pulmonares muy severas y ojo aquellos que están por arriba de 45 que probablemente en los Estados Unidos a lo mejor en cualquier otro país su supervivencia sea entre un 90 y un 100% pues resulta que en México nuestra supervivencia es nada más del 60% es muy importante debemos de determinar adecuadamente que supervivencia tiene el feto y ya les había comentado si el feto tiene un riesgo de una hipoplasia pulmonar pues bueno es un feto que se va a beneficiar de colocar un balón endotraqueal gracias al cual pues el feto va a tener una mayor sobrevida siempre siempre muy importante no nada más quedarnos con nuestros cortes axiales siempre hacer todas las mediciones hacer todos los cortes en el feto hacer los cortes medios agitales también estar haciendo paraxiales estar haciendo bastante todos los cortes que se puedan porque si no son patologías que la mayoría de las veces van a pasar desapercibidas entonces es muy importante evaluar adecuadamente el músculo diafragma y esto es algo que se puede hacer desde el primer trimestre de igual forma desde el primer trimestre para evaluar adecuadamente el cambio de hipogenicidad que tenemos en estos fetos y obviamente pues valorar si el feto tiene un riesgo aumentado para tener hipoplasia pulmonar y en caso de que así no sea pues derivarlo a tiempo precisamente para que se le coloque el valor neutroquial actualmente la recomendación es que aquel feto al que se le coloque el valor neutroquial se quede a vivir en la ciudad en la cual se le colocó que anteriormente pues era todo un lío hace poco hubo un caso muy sonado creo que fue en la 3 donde un feto al que se le colocó el valor neutroquial en Querétaro pues la paciente se vino aquí aguas calientes pensaba que iba a llegar al término empezó con trabajo del parto el feto nace por parto y pues nace el pediatra y bueno platicando con el pediatra la explicación que el pediatra es es que yo no sabía si el valor neutroquial estaba por arriba o por debajo de la carina y pues no se le hizo nada y el feto falleció entonces pues muy importante el feto debe de estar en un lugar en el cual haya personal capacitado no nada más para colocarlos sino también para retirarlo y pues ahí la importancia de que anteriormente pues eran pacientes que tenían que tener estantes colocadas en otras ciudades donde la paciente pues tenía que estar pagando habitación en otro lugar donde la paciente se encontraba debajo de la familia y pues que es algo que actualmente lo que intentamos es regionalizar lo que yo considero que creo que es algo que ya tiene que empezar a suceder suceder en México es descentralizar la medicina ya basta de que todo se tenga que referir a Ciudad de México de que todo tengamos que mandarlo en el mejor de los casos Guadalajara a Monterrey sino que ya se tienen que descentralizar cada estado debe de tener un hospital que sea un hospital regional que lo queremos decir pero no que nuestro hospital regional no sea León o sea nuestro hospital regional es Aguascalientes para tratar a todas las pacientes hidrocalidas y ya León que es una ciudad aparte con bastantes nacimientos con bastantes defectos pues que ellos tengan su propio hospital regional con personal capacitado que brinde pues una adecuada atención para las pacientes entonces yo soy de la franca idea de ya empezar a descentralizar y esto obviamente para el beneficio de nuestras pacientes actualmente el balón que se coloca es un balón que se infla se puede pinchar en casos en los cuales sea difícil una sobre todo por un fuente en el cual sea difícil una reintervención previa al nacimiento o bien se puede incluso volver a entrar por el balón y retirarlo actualmente se está trabajando en Bélgica por un balón que con solamente pasar digamos un aparato electrónico se desinfle solo es probable que en poco tiempo llegue a México igual pues ya tendremos que esperar también lo de COFEPRIS para que nos lo acepten pero actualmente ya está actualmente en investigaciones humanos y al parecer ha tenido muy buenos resultados las malvas de la uretra posterior pues también es muy importante valorarlas siempre que veamos una mega vejina también desde el primer trimestre es un beta del primer trimestre siempre valorar nuestra vejina no nada más quedarnos con el corte axial sino hacer un medio sagital y siempre que tengamos una longitud vesical mayor a 6 milímetros no es normal y además de esto el pronóstico va a ser muy importante nuestro signo de la cerradura que generalmente por eso lo encontramos en la uretra y en la mayoría de las veces no digo en todas pero en la mayoría de las veces va a ser una valor de la uretra posterior digo en ocasiones también son a3 de suretrales y obviamente que si tenemos un feto que es masculino pues el doctor Jaime que estudio le pediría caritipo definitivamente aquí no nos vamos a micro arreglos aquí no nos vamos a exoma ¿por qué? porque ya sabemos que en todo feto masculino con nuestro keyhole o signo de la cerradura lo más seguro es que se trata de una válvula de tralposterior y la válvula de tralposterior pues está asociada con trisomía 21 entonces directamente nos vamos a caritipo le ahorramos algo de dinero a la paciente ya no le pedimos micro arreglos ya no le pedimos nada más y esperamos el resultado ¿por qué es importante hacerle el primer trimestre este diagnóstico? bueno pues porque aquí si definitivamente tenemos que saber que caritipo está bien porque hay una incidencia de trisomía 21 y es un feto que al tener bloqueada la salida a través de la uretra pues va a comenzar con falla renal va a comenzar con la hidratación de las pérdices renales va a comenzar con una oliguria anuria y generalmente nuestras intervenciones percutianas son a través a partir de las 16 semanas precisamente ¿por qué? porque a partir de las 16 semanas las membranas ya se encuentran adecuadamente adosadas a nuestra pared uterina si lo intentamos hacer antes tenemos un mayor riesgo de ruptura prematura de membranas y el desenlace probablemente no sea bueno por eso generalmente nuestras intervenciones percutarias las hacemos a partir de las 16 semanas pero si lo detectamos desde el primer trimestre solicitamos el cariotipo esperamos el cariotipo y si a las 6 semanas ya tenemos un cariotipo que es normal pues es un feto que se puede beneficiar inicialmente de la ablación de las válvulas uretrales o en el peor de los casos ¿por qué? porque en ocasiones va a ser Andrés Uretral solamente hasta que entremos y veamos que no sea barba su letral o sea Andrés Uretral pues bueno en el peor de los casos se coloca un shum ¿y qué es lo que vamos a ganar con el shum? probablemente va a ser un feto que posterior al nacimiento se vaya a reintervenir pero por lo menos va a ser un feto al cual le vamos a salvar los riñones aproximadamente un 80% de los fetos a los cuales no se le realiza nada fallece a diferencia del 30% que fallece en los que se le realiza un procedimiento entonces esto es muy importante tomar esto en cuenta muchos papás desafortunadamente pues te preguntan ¿y se resuelve? pues sí se puede resolver en algún momento pueden pasar varias cosas puede pasar que la ablación uretral se vence sola y el feto empiece a uninar que en el mejor de los casos felicidades se libró del procedimiento puede pasar que la vejiga explote y nos haga asitis que también en ocasiones ocurre e incluso como son paredes vesicales muy delgadas y en ocasiones también es una pared abdominal sobre distendida pues en ocasiones también hay rupturas en ocasiones incluso son bebés que posterior al nacimiento hay que estar vigilando que no haya por ahí algunas comunicaciones de repente de la vejiga que haya hecho alguna conexión con alguna otra zona anatómica y se truena todo y bebé pues bueno en el mejor de los casos se resolvió solo pero muy importante 80% de los fetos en los cuales no se les hace nada pues definitivamente fallecen por toda la secuencia que dijimos de que bebés empiezan a quedar sin liquidamniótico los riñones empiezan a fallar los riñones empiezan a formar quistes y todo esto aunado a la falla cardíaca pues bebés regresan 16 de 8 semanas ya con muerte fetal es muy importante al momento de hacer nosotros el abordaje pues nosotros tenemos que determinar si en realidad se trata de una palma uretral posterior o es una 13 uretral y de acuerdo al diagnóstico que tengamos pues es el tratamiento que se le da si es una ablación láser o si simple sencillamente se le coloca un catáter vesicoamniótico el tipo de catéter pues ya les había indicado del Harrison es el que más se utiliza definitivamente últimamente tuvimos un problema de desabastos son pocos los que tenemos no nada más nosotros en todo el mundo por cuestión de la FDA que por ahí resulta que el Harrison no era para procedimientos fetales y pues por ahí la FDA lo había bloqueado pidieron que lo parara pero pues también decimos bueno ya llevamos años de estarlo utilizando y nunca ha pasado nada pero bueno por cuestión de papelería van a tener que poner que es también para procedimientos fetales y bueno ya hasta entonces los van a empezar a volver a fabricar entonces ahorita precisamente se juntó lo de pandemia con desabasto para varias personas y para nosotros tuvimos un poquito de desabasto de Harrison entonces son pocos los que quedan pero están presentes y pues muy importante yo creo que son los que han funcionado mejor sobre todo con Harrison y una patología muy importante el mieloménicocele de la espina bífida que lo mismo muchas veces nos quedamos en primer trimestre y que es lo que piensa uno cuando uno hace una ultracción del primer trimestre pues en muchas ocasiones uno lo que piensa es la transluencia mucal vamos a medir la transluencia mucal y vamos a determinar si está aumentada si está disminuida a lo mejor hay algunos que también ven el hueso nasal hay quienes ven el hueso maxilar hay quienes ven mentón hay quienes ven plexos poroideos pero desde el primer trimestre podemos sospechar que efectos son aquellos que tienen un mayor riesgo de espina bífida y esto sobre todo pues como lo valoramos sobre todo valorando sobre todo estos tres espacios que son muy importantes y que generalmente en nuestro corte para medir la transluencia mucal los podemos observar que aquí podemos ver la cisterna magna la que en un futuro va a ser la cisterna magna podemos ver la transluencia intracranial también conocida como el cuarto ventrículo y podemos ver el tallo del cerebro entonces es muy importante valorar tres espacios con este signo de igual ¿por qué? porque en aquellos fetos en los cuales no se observe pues va a ser mayor el riesgo de tener un defecto del tubo neural abierto generalmente hasta segundo trimestre es cuando llegamos nosotros a detectar el quiari pero desde el primer trimestre aquellos fetos que tienen defecto del tubo neural abierto pues ¿qué es lo que sucede? generalmente existe una tracción en la cual la cisterna magna se tracciona y en lugar de ver estos tres espacios que les estoy comentando tallo del cerebro transluencia intracranial plexo coroedeo del cuarto ventrículo que aquí lo vemos y la que en un futuro va a ser la cisterna magna pues ¿qué es lo que pasa? pues tenemos una tracción y nada más vemos dos espacios es muy importante valorarlo y eso desde el primer trimestre lo podemos hacer en nuestro ultrasonido diario del primer trimestre generalmente se prefiere que sea un corte medio sagital hay quienes también ya los cortes no son nada más axiales sagitales coronales ¿por qué? porque nos vamos a ese oblicuo y hay quienes también en el oblicuo lo valoran pero lo más fácil de hacerlo es un corte medio sagital valorar estos tres espacios el símbolo igual al momento de estar haciendo nuestro corte medio sagital y cuando sospechemos o no lo encontremos lo encontremos nada más dos espacios pues obviamente es un feto que probablemente tenga una espinabilidad y lo mismo aquí también hay que actuar temprano ¿por qué? porque a mayor exposición tenga este feto con el líquido amniótico sus fibras nerviosas pues el pronóstico sin lugar a dudas va a ser malo esto era anteriormente actualmente tenemos otro otro signo que se conoce como bueno aquí ya chavo y lo voy a ver escrito desde 2011 pero actualmente se había sobre todo platicado de que tenemos esta retracción ¿por qué? porque la cisterna tenemos el defecto tubo naral abierto entonces nuestra cisterna magna obviamente se tracciona tracciona al cerebelo que ya está formado desde el primer trimestre y sobre todo aquí el acueducto de símbolo tracciona hacia atrás y tenemos prácticamente aquí sería como lo veríamos normal una adecuada separación de nuestro hueso occipital con el resto de las estructuras del sistema nervioso y aquí vemos como son traccionadas hacia atrás entonces esto es muy importante esta tracción posteriormente llegó un shocko y él se hizo fácil en el 2019 llamarlo el signo de crash como si hubiese sido hay un choque atrás donde vemos claramente como se pierde atrás nuestra nuestra fosa posterior y si somos cuidadosos y lo valoramos desde el primer trimestre de igual forma ya nos adelantamos al kiari anteriormente era muy común hacer el diagnóstico de hidrocefalia porque le estabas valorando el cráneo y de repente veían bueno perdón el diagnóstico de espina vida porque estábamos valorando el cráneo y le veíamos ventrículomegalia pues vamos a ver porque ya le veíamos la fosa posterior y le veíamos el kiari y hasta entonces pues ya decimos híjole pues hidrocefalia más kiari pues vamos a ver la espalda y hasta entonces llegamos a la selina biblia pero esto nos podemos adelantar nosotros y desde el primer trimestre nosotros podemos llegar a un diagnóstico o por lo menos a una sospecha del diagnóstico o sea el cual usamos entonces prácticamente incluso tenemos los ángulos últimamente están muy de moda que el ángulo maxilofacial aquí sobre todo pues bueno ya les había comentado valorar nuestros tres espacios la transuncia intracranial uno de los tips que dan es que la transuncia intracranial tiene que ser muy parecida a la medición de la transuncia local y de igual forma nuestros ángulos por aquí tenemos este ángulo maxilar en el cual generalmente la unión entre la médula y el tálamo debe encontrarse por arriba de esta línea que se encuentra por arriba de nuestro hueso maxilar y cuando esta unión de médula con tálamo la encontramos por debajo es también un feto que tiene mayor riesgo de tener un defecto de tubo neural y el famosísimo signo de crash entonces ¿cuál de todos usamos? pues si podemos usar todos si podemos hacer nuestro acuas si vamos a hacer nuestro acuas para la transuncia local pues una vez también valoramos transuncia intracranial y ahí mismo podemos ver la unión del tálamo con la médula espinal y si vamos a valorar nuestras alas de mariposa en los plexos corredeos pues hacemos una pequeña angulación y de una vez valoramos fosa posterior desde el primer trimestre y si ya tenemos uno, dos, tres pues probablemente se trate evidentemente de un defecto de tubo neural y nos tengamos que esperar hasta el segundo trimestre para ver ya nuestro típico cráneo limón nuestro típico quiari y bueno ya tener que hacer estos diagnósticos tardíos más allá de la evaluación más allá de tener un defecto anatómico para nosotros es más importante saber la evaluación neurológica que la podemos hacer prenatalmente ¿por qué? porque dependiendo donde sea el nivel neurológico de la lesión va a ser el desenlace que va a tener nuestro bebé de tal forma que si nosotros tenemos un L1 pues definitivamente es una lesión alta no nada más podemos tener ocasiones lesiones bajas pero con daños totales en fibras nerviosas que la lesión neurológica sea alta y va a ser un bebé con mal pronóstico es un bebé que va a usar órtesis de mismos inferiores y muletas y por su parte pues bueno si tenemos una lesión en S1 pues es un bebé que sin problema acude a rehabilitación y probablemente vaya a ser un bebé que con toda la espina vígida pues va a poder caminar entonces sobre todo aquí lo que les comento del diagnóstico oportuno es muy importante siempre 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 evaluar neurológicamente el bebé y de acuerdo a esta evaluación nosotros vamos a decir que pronóstico va a tener y de acuerdo a esto la paciente que decida si va a querer su intervención o no yo como cirujano fetal quisiera que todas las pacientes se diagnosticaran tempranas para que venga si es sin órtesis perfecto o en el peor de los casos que tengan estas órtesis y se recuperen y no que el efecto me llegue a las 28 semanas con un nivel neurológico L1 entonces es muy importante siempre la evaluación neurológica y aquí es donde les muestro como nosotros siempre debemos valorar como si feto tiene flexión extensión de tobillo flexión extensión de rodilla y flexión extensión de cadera siempre lo debemos evaluar nosotros adecuadamente en todos los fetos en los cuales nosotros tenemos defecto de tubo neural y con esta escala previamente ya nosotros podemos determinar donde está la lesión y el pronóstico que el bebé va a tener después del nacimiento de acuerdo a esto los papás pueden decidir se desean hacer la operación que no nada más buscamos mejorar la movilidad hay más cosas que no se vamos a hablar que también se buscan y valoremos con este feto que vemos que es un feto que pues ahí alcanza a movernos la rodilla pero fíjense como el pie pues prácticamente no notamos mucha movilidad entonces esto es muy importante el mom's trial fue muy importante que fue lo que se observó pues que en aquellos fetos que tenían una cirugía prenatal un 42% caminaba sin ayuda y por su parte los que tenían la postnatal eran un 21% caminar con ayuda lo hacía el 29% este el 29% del prenatal y lo hacía un mayor proporcionar el postnatal y muy importante no caminaba solamente el 29% del prenatal contra un 43% del postnatal este es el mom's trial que de plano se pagó ni siquiera dieron oportunidad de terminarlo porque se demostró que la cirugía prenatal era mejor que la postnatal entonces esto definitivamente lo pararon llegó un momento que la evidencia fue tanta que dijeron ¿sabes qué? ya mejor ni lo hagan los fetos definitivamente se beneficia con prenatal y pues actualmente ya tenemos que en realidad pues vamos es cierto que que el mom's trial o el mom's trial de estamos hablando teníamos un mayor riesgo de desprendimientos coreanóticos teníamos un mayor riesgo de rupturas de membranas y partos pretérminos comparándolos con la cirugía postnatal pero ojo el mom's trial lo hacían con incisiones uterinas que eran de 6 a 8 centímetros entonces eso pues ¿qué ocasionaba? pues obviamente el 50% de las incisiones uterinas pues a por sí estaban disingenciadas pero había unas que estaban adelgazadas al momento que nacía bebé que tenía que nacer por cesárea y veíamos algunas de incisiones parciales actualmente esto ya ya está cambiando ¿y por qué? veíamos en la prenatal pues afortunadamente que es lo que teníamos con el mom's trial teníamos sí una mayor incidencia de parto prematuro y de ahí que se haya intentado hacerlo endoscópico que ojo endoscópico no nos disminuyó todos estos riesgos ¿por qué? porque eran 3 puertos de entrada y ya les había dicho si nosotros conocemos los percutáneos con un solo puerto de entrada tenemos un 10-20% de ruptura pues con 3 puertos de entrada el riesgo de ruptura también es alto actualmente Estados Unidos Bélgica están trabajando con 2 puertos de entrada porque ellos le están apostando al endoscópico y es válido y vamos a esperar a ver qué resultados obtienen y sobre todo les digo no es nada más si bebé camina o no sino si bebé va a persistir con su kiari si mejora y podemos ver que prácticamente donde cirugía prenatal un 64% persistía con el kiari mientras que en la postnatal el 95% y muy importante la instalación de una válvula derivativa es decir la presencia de ventriculomegalia posterior al nacimiento esto es como el 40% de los puertos prenatal lo tenían es decir un 60% se salvaba de utilizar una instalación derivativa mientras que en la postnatal era el 82% entonces tanto kiari como como hidrocefalia mejoraba y esto es muy importante al momento de nosotros dar el asesoramiento a la paciente y ojo todo esto también va de la mano con las lesiones neurológicas que tenemos como son incontinencias urinarias y otro tipo de lesiones que tenemos el tipo de procedimiento que estamos realizando nosotros se conoce como microneurología fetal orgullosamente creada en Querétaro aquí en México y que es lo que hacemos son incisiones de 2 centímetros que la ventaja del momstrier que antes de 8 centímetros tenemos un menor riesgo de ruptura prematura de membranas y se está instilando agua constantemente el feto para que no se queden anidramios estamos haciendo el recambio y hacemos la reparación en una abertura que es un mínimo riesgo de ruptura prematura de membranas vemos como en realidad pues el tamaño es muy pequeño y pues precisamente este domingo tuvimos la oportunidad de realizar la primera cirugía fetal en Aguascalientes la realizamos con todo el equipo de Endofertil que desafortunadamente les comento es un grupo multidisciplinario es un grupo en el cual necesitamos del apoyo de alguien que te esté ayudando a mantener el útero hacia arriba el neurocirujano que nos va a estar ayudando a reparar las fibras nerviosas y alguien que esté con el ecógrafo determinándonos como vamos con el líquido amiótico determinándonos si bebé hace radicarle este tipo de procedimientos lo realizamos en pacientes que tienen bloqueo más sedación la sedación es para mantener un útero que no se contraiga y que no me esté sangrando durante el procedimiento y de igual forma pues muy importante en ocasiones incluso bebé tenemos que hacer en ocasiones tenemos que aplicar relajantes musculares para que bebé no se esté moviendo entonces es muy importante el trabajar en equipo y sobre todo pues estar valorando adecuadamente a nuestra paciente durante todo el periodo les digo la incisión es de 2 centímetros la histerografía queda de 3 entonces es muy poco el riesgo que en realidad tenemos nosotros de una ruptura prematura de membranas que es lo que pasa actualmente y que es lo que acaban de publicar recientemente en un journal de medsir vamos que es lo que dicen ellos que todavía no sabemos hacia donde va la espina bífida pero porque porque ya cambió mucho ya no es lo mismo como se reparaba antes con 6 o 8 centímetros que forzosamente tenía que necesaria ojo ya hay bebés que están haciendo por palco con este tipo de cirugías ¿por qué? porque el riesgo de adolescencia es mínimo entonces ya no es lo mismo ya estamos hablando ahora vamos a estar a los moms 2 vamos a necesitar un nuevo estudio donde otra vez veamos cuáles son los resultados que tenemos con este y bueno por ahí el endoscópico con dos entradas a ver si ya con dos entradas disminuimos también estas complicaciones por mi parte es todo quiero aprovechar un pequeño corte comercial vamos a abrir un diplomado de nutrasunido estético si saben de alguien que esté interesado pues vamos a tener sedes en aguas calientes anteriormente se tenía que acudir hasta León se tenía que acudir hasta San Luis Potosí hasta Querétaro o Guadalajara el 22 de octubre empezamos tenemos sedes si saben de alguien que le interese pues bueno vamos a enseñar primer trimestre segundo trimestre tercer trimestre vamos a enseñar patología fetal decimos básico ¿por qué? porque pues prácticamente es todo lo básico también vamos a tomar patología fetal neurozonografía básica ecocardiografía básica pero pues bueno para todas las personas que estén interesadas van a ser en total cinco módulos cada módulo es mensual y cada módulo tiene una práctica presencial nuestro plan pues es realizar aquí la práctica aprovechando que tenemos consultorios abajo y que en cada consultorio puede pasar una paciente en el cual vamos a tener estar valorando el feto en tiempo real y sobre todo pues estar haciendo las sobre todo pues bueno las correcciones para que nuestros puntos de corte sean donde tienen que ser si saben de alguien pues con toda confianza soy el director de SALE pero el contacto es directamente con el equipo de medicina afectada en México entonces pues si saben de alguien pues con todo gusto y bueno pues no me queda de otra más que agradecerles a todos por acudir fue un poco en realidad quise tomar las patologías que son más frecuentes me quedo a lo mejor un poco corto estoy dejando de lado el secuestro broncopulmonar estoy dejando de lado la atresia laringea estoy dejando de lado en ocasiones en las promociones de las maturidades quísticas que por ahí también tienen algo de resultado la gastrosquisis que ya está a la vuelta de la esquina ahorita la gastrosquisis es lo que hace 10 años era el milómenico C y ya está empezando a ser de igual forma en Europa vamos a ver qué resultados tienen para ver si lo empezamos a implementar aquí pero bueno sobre todo el mensaje que yo les quiero dar es la ventana de oportunidad que tenemos o sea un diagnóstico temprano le puede cambiar al feto definitivamente el pronóstico y que aquí no importa si el diagnóstico lo hizo el médico general por un ultrasonido si lo hizo el radiólogo si lo realizó el ultrasonografista si lo realizó el ginecólogo o sea aquí lo que importa es que si todos los días estamos viendo pacientes embarazadas pues tenemos que estar acostumbrados a que nuestros ojos vean que nuestro cerebro esté capacitado para detectar y que todos vayamos sobre un mismo camino ¿sale? entonces por mi parte es todo no sé si alguien tenga alguna duda si una pregunta si me llamó la atención cuando hizo puso una diapositiva donde se veía la vejiga en la que tenía barbas o ventrales si y el catéter donde iba y me llamó la atención si no atraviesa estructuras que son importantes o como lo hacen generalmente la vejiga está sobredistendida generalmente se encuentra muy cercana a la pared abdominal y es una pared abdominal muy delgada entonces generalmente la vejiga no está ocupando todo el abdomen inferior los intestinos definitivamente me los desplaza si vemos esa imagen incluso vemos como la vejiga está pegada completamente a la pared anterior del abdomen y definitivamente no hay ningún problema por bueno este corte tal vez no sea muy bueno pero en un corte medio sagital nos daremos cuenta que así como vemos que hay un adelgazamiento hacia ambos lados hacia anterior es muy delgado entonces es muy muy no hay riesgo o sea está pegada literalmente es una vejiga sobredistendida ¿por qué? porque como son babas sobredistendidas no permiten nada en ocasiones pueden ser aprecias parciales y puede ser un poco de salida pero están tan tan sobredistendidas la vejiga que está completamente pegada a la pared abdominal y también son unas paredes abdominales muy delgadas entonces no hay riesgo al momento de ingresar no hay riesgo de intestino o alguna otra lesión aquí sobre todo al momento de hacer las derivaciones las babas oletrales al momento de hacer la ablación láser pues son efectos que de igual forma posteriormente lo que nosotros hacemos con la ablación de láser es que se permita la salida de orina o sea lo que yo quiero es que ese bebé esté drenando la orina probablemente el feto al nacimiento se re vaya a hacer una segunda reintervención para que drene bien pero yo lo que quiero es que mínimo me esté drenando entonces sobre todo aquí lo que se trata es que ese bebé sus riñones lo que yo quiero preservar son los riñones del bebé que es lo que al final de cuentas va a causar la mortalidad al feto ¿sí? sí se usa el mismo Harrison sí generalmente utilizamos Harrison Harrison lo utilizamos para toras y lo utilizamos también para para vejiga así es sí el costo de este tipo de procedimientos el tipo el costo es muy importante precisamente por ejemplo les voy a decir un ejemplo no sé en Querétaro estamos hablando aproximadamente de 300 mil el caso reciente que tuvimos de la paciente honestamente pues prácticamente era una paciente que era de calvillo era una paciente de escasos recursos honestamente bajamos mucho yo creo que el equipo médico honestamente honestamente ¿con cuánto nos quedamos? fue literalmente la paciente terminó pagando hospitalización la realidad del puesto que lo hicimos pues en realidad no fue fue algo muy significativo en realidad el costo en realidad se fue más bien para pagar los gastos de hospital que no son tan caros los hicimos en centro médico de la salud naturalmente pues se cuenta con todo ahí y sobre todo los costos son muy distintos a ver los hechos no sea en un MAC en un estar médica y se cuenta con todo y la paciente tuvo un buen pronóstico ahorita la paciente está en su casa se queda 24 horas de reposo absoluto y otras 24 horas en las que valoramos si la paciente ya se puede deambular previo a su alta hacemos una medición de longitud cervical si vemos que no hay aportamiento cervical si vemos que todo está bien la paciente se manda en 48 horas a su casa ahorita la paciente está en calvillo y la paciente regresa en una semana con nosotros y probablemente en dos semanas regrese con su médico tratante a lo mejor nosotros le vamos a llevar un seguimiento no la vamos hasta que se mueva a lo mejor la voy a ver cada mes vamos a ver sobre la marcha cómo va la evolución y obviamente ya que las cabe el seguimiento aquí no nada más es ya lo hicimos y nos perdimos yo creo que aquí lo que queremos hacer en lo fértil es ok se trató pero va más allá es no perder los casos llevar un adecuado seguimiento y también ver cómo nos va con el seguimiento postnatal que yo creo que es lo más importante aquí no se trata de ya realizamos un procedimiento y ya ganamos todavía nos falta lo más difícil que es llegar al término ojalá y el desenlace que va a tener después del nacimiento gente que aquí sobre todo cuando tenemos teratomas acrocoxigios se puede hacer ablación del vaso nutricio y les va bien en ocasiones también cuando tenemos a nivel de cuello masas si nos logramos detectar el vaso sanguíneo que lo está nutriendo hacemos nosotros una una entramos percutáneamente con una aguja a través del cual ingresa el láser y quemamos directamente el vaso nutricio aquí sí sí es muy muy pero muy importante darle al vaso nutricio y sobre todo al inicio del vaso nutricio porque estos son procedimientos difíciles porque si no le das al vaso nutricio en el momento en que tú activas el láser te cambia completamente la ecogenicidad se borra el doble y tú puedes pensar que le diste y la valoras 24, 48 horas después y otra vez vuelves a ver la vascularidad entonces aquí sí es muy muy importante llegar en realidad al verdadero vaso nutricio y ya realizar la ablación pero sí se puede hacer ablaciones de vasos nutricios de tumores les digo me fui a las más frecuentes pero te la tomas acrocoxigio precisamente es una de ellas te la tomas también a nivel de cuello también se puede utilizar sí pues como te muestras la importancia de un buen diagnóstico prenatal una buena exploración a través de ultrasonido prácticamente y la importancia que tiene el hecho de tener conocimiento de este tipo de patologías por eso fue que que les dije que nos invitamos gracias que nos invitamos a que nos dieran esta ponencia para que conocieras a mí son muy muy importante esa parte ¿no? muchas gracias muchas felicidades por lo que están logrando si vi la noticia me dio mucho gusto por ustedes y por la sociedad aquí de los calientes que tengan esta oportunidad ¿no? pues muchas gracias ¿no? ¿me quiero apreciar? sí ¿usted es el expertiz de Nutrasunida en este grupo? sí ¿los otros médicos la refieren a usted? es correcto bueno la mayoría de los embarazos son normales una mayoría aquí en el grupo sí digamos que le refieren todos para checar bien el producto en el primer trimestre segundo trimestre y tercer trimestre ok todos lo refieren sí 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 sería muy importante porque aquí tenemos mil correos también el expertiz en esto que se generalizara la idea entre las embarazadas que se tienen que hacer un estudio un experto en el consumidor sí para que se diagnostiquen prematuramente los problemas sí creo que también sería básico eso sería muy importante y promoverlo ¿verdad? como ginecólogos sobre todo sí porque si no veo si no veo si claro entonces quizás en forma preventiva si yo creo que esto se tiene que ir cambiando a lo mejor a lo mejor con otros médicos incluso con la paciente o sea yo creo que siempre cambiarme la paciente en primer trimestre es lo mejor que puede pasar porque yo lo explico desde el primer trimestre este primer trimestre pero te falta todavía segundo trimestre y tercer trimestre porque hay quienes nada más en el primero y segundo y pero tantito hay quienes piensan que el estructural es el mágico ni siquiera te la mandan primero piensan que estructural es todo y no o sea hay que cambiar esa mentalidad de las pacientes a veces llegan en el segundo trimestre pues también deciden ¿sabes qué? hablamos de primer trimestre y a lo mejor que ella lo divulgue también ¿no? que ella sepa que hay un primero un segundo un tercer trimestre en este caso pues sí evidentemente yo trabajo aquí con el grupo de endofertil tenemos pacientes de endofertil que todas las pacientes se hacen primero segundo tercero más las que se captan externas que generalmente pues bueno la mayoría de las que se captan externas es a lo mejor porque se vio algo ya o porque el médico pues bueno tiene la confianza pero es lo que yo les comento que aquí se trata sobre todo de a mí no me importa quién realizó el diagnóstico quién la valoró primero a mí lo que importa es el diagnóstico y si decimos tenemos a alguien experto que ese experto realice primero el segundo el tercero y no nada más primero, segundo el tercero si a ustedes les cae la paciente en la semana que sea pues ustedes cualquier persona por el simple hecho de que el doctor con transductor y tengan contacto con una paciente embarazada yo creo que tiene la obligación de mínimo darle una buena escala a ese bebé y si no les voy a decir que demos un diagnóstico pero si detectamos algo normal derivarlo a tiempo y es lo que es mi plan o sea a mí no me importa quién lo haga solamente detectar lo normal lo anormal y lo que es anormal derivarlo eso pasa con cardiopatías eso pasa con sistema nervioso eso pasa con cualquier tipo de patología fetal y quitarnos ese ego de que ching pues no sé qué es pero las otras dos semanas a ver qué es por mientras yo detecté y el problema está aquí vamos a derivarlo con alguien que es experto quien quiera que sea o sea pero que tenga la experiencia que tenga el expertise ya no saque deudas y se retroalimenta que haya retroalimentación yo creo que eso es bonito ahí me pasa con los cardiólogos pediatras no voy a hablar mal de ellos pero no conozco un cardiólogo pediatra yo le escribo al cardiólogo pediatra y le explico esto es lo que vi ni un solo cardiólogo pediatra me ha respondido esto es lo que le di postnatal y eso es feo para mí porque yo quisiera que me retroalimenten yo vi esto pero que viste tú yo no aquí Jaime me ayuda porque él está en el hidalgo y él lleva unos alimentos de pacientes que he derivado pero fuera de eso que nazca el cardiólogo pediatra que me escriba pues no y bueno cada quien yo creo que cada quien para hacer mi recomendación y a lo mejor lo haces pero para todo o sea siempre retroalimentar al médico me mandaste yo vi esto sospecho de esto hay que hacer esto pero siempre que hiciste esta retroalimentación sin que te lo pidan sin hacer ti me pasa que hay médicos que les escribo y me mandan un bateo o sea ah si está bien hay de todo en eso pero que no quede en nosotros siempre retroalimentar al médico comentar a la paciente ya si el médico no hace nada si el médico pues bueno ya por lo menos no queda nosotros algo que yo les comento sobre el primero segundo tercer trimestre les digo es que el segundo es el complemento del primero y el tercero es el complemento de los otros dos y yo siempre menciono lo más importante es el primero porque es el que más información nos va a dar hablando de cosas genéticas hablando de informaciones es el que más información nos da pero a la vez es el que nos da la pauta de tomar decisiones todo todo fetito debería estar diagnosticado antes de las 20 semanas todos o sea el problema que traiga debería estar antes de las 20 porque a partir de las 20 o sea si tenemos la solución fetal para arreglar muchas cosas pero va a haber cosas también me ha tocado ver pacientes con acraña a las 25 26 semanas y dicen ya que le puedo ofrecer o sea ese embarazo no debe de haber seguido o hay cosas que dicen esto no no va a funcionar o sea y puede llegar a arreglarse por cirugía fetal pero tenemos que tener siempre o sea un diagnóstico lo más pronto posible para poderle dar un manejo lo más pronto posible algo que nosotros nos mencionaban mucho cualquier cosa o sea se detecta cualquier problema entra genética o sea y genética dice voy a hacer esto 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 vamos a adelantarme va a haber casos que el diagnóstico de plano o sea no se va a llegar antes del nacimiento jamás se va a llegar y va a haber casos que veamos nosotros con un transmido prácticamente normal y traiga algo va a haber casos que lo veamos todos o va a haber casos que tenga una translocencia local sumamente grandota y sea un producto normal y ya decimos y a mí me toca que llegan es que trae el transmiso que lo me está decíndome no, no, no decíndome hay que estudiar al feto para llegar a un diagnóstico hay que hacerlo de la forma temprana primer trimestre vemos que hacemos si se hacen procedimientos invasivos si no se hacen procedimientos invasivos segundo trimestre tengo algo quirúrgico no es quirúrgico no es quirúrgico pasa a cirugía fetal no es quirúrgico se le da seguimiento cuando tengo que hacerle doble cuando tengo que volver a hacerle doble una restricción de crecimiento cuando sí cuando no cuando es un feto pequeño y no es una restricción como tal cuando lo vuelvo a valorar para ver peso o sea todo eso debe de llevar a un orden pero siempre debe de haber una comunicación del médico tratante con la persona que le está llevando sus estudios porque pasa muchas veces me los mandan lo veo ¿sabes qué? ya lo viste está así, así, así te recomiendo lo veo en dos semanas o lo veo en cuatro semanas a lo mejor a ti también te pasa el paciente no vuelve porque jamás lo vuelven a mandar a ocupó y no regresa o sea esa es la importancia o sabes qué ocupamos un estudio yo recomiendo un estudio pasivo que es lo que yo les digo a ellos como como médicos fetales yo recomiendo esto o sea yo doy la pauta yo creo que ocupas esto o sabes qué vamos a valorar esto y que empiece a ver lo genética y que empiece a ver lo que afecta la neurología fetal o sea y después cardiología pediátrica y neurología pediátrica pero les digo yo es un plan para que el bebé nazca lo mejor posible y darle las mejores oportunidades después de de haber nacido creo que de eso se trata de que lleve su vida lo más normal posible que si la mayoría de las veces que vemos son normales pero el problema es detectar ese que no que no lo es y poderle dar poderle dar a lo mejor ese empujoncito que ocupa para llevar su vida lo más pegada a la normalidad y no dejarlo les digo es más fácil revisar un niño adentro de la panza que se vea de la cabeza de los pies allá que salió allá que salió es más difícil valorar cerebro es más difícil valorar cara es más difícil valorar todo lo de adentro cuando lo pudimos haber hecho una o dos semanas antes entonces yo he trabajado algún tiempecito con el doctor Julio la verdad bastante bien creo que siempre nos gusta comentar casi si este pasó este día y la verdad es que creo yo que eso se debería se debería hacer y nosotros como como radiólogos como radiólogos no hacer el estudio podría yo a su doctor ¿qué dice? sino decir a ver pues ¿qué pasó? yo creo que es más difícil porque ustedes manejan embarazo pero manejan adulto manejan ustedes están en todo yo ahorita es un poquito más sencillo porque yo me enfoco a fetos pero ustedes y la otra es que por ejemplo nosotros nos llegan sin antecedentes o sea algo que yo hago es interrobo a la paciente mientras hago el estudio y tengo que conocer datos que está pasando porque llegan embarazos paciente Juanra Pérez de 32 años ultrasonido obstétrico ¿sí? pero ¿de qué? o sea ¿qué es lo que quieren ver? y así llegan ¿verdad? yo no tengo ningún otro dato y yo tengo que sacárselo a la paciente desde la fecha de última regla desde si tenía hipertensión desde si no lo tenía que tuvo preeclampsia que no tuvo preeclampsia que tiene diabetes que no tiene diabetes y todo eso para nosotros es complicado desde que llega una solicitud sin datos o sea es padre que uno le presente al paciente y así 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 cosa que el 99% de los meses no se hace entonces eso también nos complica a nosotros siempre nosotros hacemos que le busco y aquí con los bebés pues sí hay que revisarlo desde la cabecita hasta las patitas yo creo que incluso te lo mandan por no sé algo en cráneo y le encuentras algo en columna y así va a pasar hidrocefalia y bueno encuentras ahí el defecto en tu bono real etc o cosas o detalles muy pequeños por ejemplo como sabes si traen una trisomía etc pero hay alteraciones genéticas que realmente si sacamos así si sacamos un un arrey o sea lo que sea no van a salir y hay datos que a lo mejor nos pudieron haber orientado desde una oreja o sea entonces todo eso les dicen las olvidadas las orejas pero hasta la orejita da mucha mucha información yo la verdad he visto pocos estudios donde traen más fotos de una oreja entonces si creo yo que hay que cuidar detalles pequeños creo yo que hay que apoyarnos entre todos pero yo que trabajando todos juntos es mejor hay que todo el mundo tiene que promocer hasta donde si hasta donde no y referirlos porque tú lo comentaste el entrenamiento que tuviste durante la residencia pues fue muy muy básico muchas veces se cree que medirlo como tú dices medirlo como dios me interesa hiciste un ultrasonido porque te salió las semanas que le vieron de recibo está pequeño pero pues está pequeño pero comparándolo con que con primer trimestre comparándolo con la edad de fecha última versión que a lo mejor la copia es decir como dices a mayor información tenga más más si vas a llegar al diagnóstico yo creo que educando a las pacientes digo a lo mejor con compañeros médicos pero otra vez entre pacientes se pasan la voz el que el doctor me hizo el ultrasonido me lo hizo bien pues regreso al segundo regreso al tercero y a la comadre recomienda y etc yo creo que se va a difundir más la voz si lo hacemos a ocasiones con nuestros mismos pacientes que ellos se dan cuenta que hagamos un estudio detallado un estudio en que nosotros les expliquemos se corre más la voz de esta manera que incluso nos vamos yendo a tocar puertas en ocasiones que no está de más también ir a tocar puertas pero también yo creo que la calidad que hagamos en cada uno de nuestros trabajos va a repercutir también en que tanto esto se da a conocer con los demás reconozcí con los doctores si eso es que los tienen que referir con ustedes si muy bien muy bien pues gracias la verdad los invitamos a hacer que me gusta pasar un bocadillo estuvo bueno en la vida y aún así siento que nos quedamos todos nos va a agradecer mucho pero bueno les siente tiempo aplausos aplausos Gracias.